ahí estamos yo voy a presentar a este tremendo exponente que está el día de hoy con nosotros y nos va a acompañar todo el mes de julio muchas gracias por tu humildad de compartir tus conocimientos con nosotros tenemos hoy día 84 conectados en este Zoom y a través de Facebook Live más de 20 personas conectadas, o sea tenemos cerca de las 100 personas conectadas aproximadamente y muchos que lo van a ver ya mañana o en un rato más a través del canal de YouTube directo Ricardo, nuestro nuevo mejor amigo de After Esterilización Ricardo Mendoza es ingeniero biomédico de profesión formado por el Tecnológico de Monterrey él es de origen mexicano tenemos muchos amigos ya de México ojalá que todos los mexicanos se conecten gerente de producto regional para las tecnologías de prevención de las infecciones de la empresa Esteris con más de 10 años de experiencia en el análisis e implementación de las mejoras procesos y tecnologías para la atención de la salud con enfoque particular en las centrales de esterilización y hoy día nuestro amigo Ricardo nos va a realizar la charla de limpieza en el punto de uso y limpieza manual cómo elegir las mejores herramientas así que Ricardo el micrófono suyo bienvenido a este After muchas gracias estoy muy feliz de estar con ustedes por acá como ya me presentaron muy ceremoniosamente mi nombre es Ricardo Mendoza yo estoy de base en México trabajo para Esteris ya entre Esteris y la compañía que fue adquirida por Esteris ya hace casi 8 años y bueno prácticamente el 90% de mi carrera profesional ha estado muy enfocada al tema de hospitales y muy particularmente a la central de esterilización entonces espero poder compartirles un poquito de lo que he aprendido a lo largo de estos poquitos años que les sea enriquecedor y bueno que todos aquí aprendamos un poquito un poquito más me da mucho gusto en particular poder hacerlo con ustedes en Chile siendo pues país punta de lanza en Latinoamérica en temas de normatividad procesos y demás puedo decir que sin mucho orgullo y tal vez con un poquito de tristeza que en México estamos un poquito atrás pero con mucho ánimo de ir hacia adelante para podernos alinear conforme pues se hace de manera internacional entonces aquí hay muchos expertos mucha gente que busca a veces es más bien un tema de intereses políticos que no permiten avanzar el tema de los procesos no es tanto la gente sino quienes nos nos rigen pero bueno espero que sea muy enriquecedor el intercambio de experiencias a lo largo de este mes que vamos a hablar de distintos temas enfocados a la limpieza de dispositivos médicos que es algo que a mí me apasiona bastante dos cosas que les quiero comentar voy a intentar utilizar el español más estándar que me sea posible pero si hay alguna palabra que de repente por ahí no se comprenda pues nos pueden hacer una pregunta y en mis charlas siempre me gusta que haya participación y mucha interacción por parte de todo mundo entonces les agradezco mucho las preguntas Katy Sebas si me pueden apoyar si colocan algo en el chat me pueden interrumpir no es necesario esperarnos hasta el final me gusta más atender las preguntas en el momento porque me parece que hace que la conversación se vuelva un poco más rica ¿les parece? Dale estamos acá atrás para todas las consultas así que ya van a partir las preguntas me imagino me pueden confirmar cuando estén viendo mi pantalla por favor se ve perfecto entonces como ya lo presentamos vamos a hablar ahorita acerca de limpieza del punto de uso y limpieza manual como regir las mejores herramientas voy a empezar por lo básico que yo sé que es algo que ustedes ya conocen bien pero no para no obviarlo puede haber personas aquí que quizá todavía sean nuevas en el tema de esterilización muchas veces pensamos erróneamente que el proceso más importante en una central esterilización en un departamento de procesamiento estéril es lo que sucede dentro del autoclave la esterilización sin embargo lo que sucede ahí es el fin del proceso y que lleva a cabo o que requiere de muchas actividades previas que comienzan pues con actividades relacionadas a la limpieza no podemos garantizar la esterilidad de algo de un dispositivo médico de un instrumento quirúrgico si este no se encuentra limpio por el simple y sencillo hecho de que las cantidades que puede haber de sangre piel residuos orgánicos e inorgánicos van a impedir van a actuar de cierta forma como una barrera para que el agente esterilizante sea vapor pero que hidrógeno o cualquier otro agente esterilizante que se utilice que entre en contacto con el instrumento quirúrgico y que verdaderamente haga su acción entonces donde más tenemos que poner energía y en realidad se tiene que hacer en todo el proceso pero donde más tenemos que vigilar es desde el tratamiento en punto de uso y en el proceso de limpieza una vez que llegamos a la central de esterilización y no solo por el tema de resultados y esto da para poder hablar en otro tema resultados propios de la esterilización un mal proceso de limpieza un mal proceso de tratamiento en punto de uso también pudiese llegar a deteriorar y a cortar la vida útil de los instrumentos y los dispositivos entonces también desde el punto de vista de cuidar de la inversión que tenemos que pueden ser en el orden de millones de dólares que tengamos de instrumentos en una institución de salud pues creo que está en el verdadero interés de todos de cuidar eso porque pues como decimos por acá nadie está peleado con su dinero y pues si lo podemos cuidar creo que todos pues estamos de acuerdo con eso ¿cuál es el reto de la limpieza? yo sé que en Chile hay una gran preocupación posiblemente de los pocos países en Latinoamérica que lo tienen pues las infecciones por enfermedades prionicas como la enfermedad de Kreutfeld-Jakob aquella que hizo mucho ruido por ahí de los noventas la enfermedad de las vacas locas que son los priones porque muchas veces podemos llegar a pensar que este este patógeno pues es un microorganismo y en realidad es una una proteína que esta proteína a la hora de entrar en contacto con la persona infectada empieza a crear reacciones en cadena cuyo desenvolvimiento puede ser a lo largo de años o sea yo me podría infectar hoy y posiblemente hasta dentro de 15-20 años empezar a presentar algún tipo de síntomas o problemas y estos están principalmente asociados a cierto tipo de tejidos todo lo que esté asociado o relacionado con el sistema nervioso central entonces encéfalo columna vertebral y también los ojos son tejidos más sensibles a poder hacer la transmisión de enfermedades priónicas entonces dado que el sujeto de interés aquí es una proteína es un residuo que encontramos también en la sangre en la piel pues es algo que también se puede eliminar de manera correcta desde empezando desde el proceso de la limpieza y cómo lo hacemos ya para terminar aquí con esta parte introductoria para poder hacer la limpieza sabemos de esta grafiquita que tengo aquí del lado derecho que es el círculo de Simer que nos hace la relación de cómo interactúan las variables críticas del proceso o sea acción mecánica acción química la temperatura y el tiempo para poder lograr la limpieza no solamente teniendo un detergente no solamente haciendo acción mecánica sino cuidando la temperatura haciéndolo por el tiempo adecuado es la forma en la que podemos garantizar la limpieza y aquí hay un reto en particular para muchas instituciones de salud en Latinoamérica que es la automatización de la limpieza es decir tener una una lavadora ultrasonica o una lavadora desinfectadora ¿por qué? ¿por qué digo que es este el reto? porque lógico supone una inversión inicial fuerte y eso pues es una barrera de entrada para muchas instituciones de salud y el proceso se tiene que hacer de manera manual y no estoy yo acá para decirles que el proceso manual es equivocado es la realidad que muchos tenemos y que en realidad también las normas pues exigen que se haga a pesar de tener lavadora se siga haciendo este proceso pero lo que no nos podemos eximir es pensar ah no tengo una lavadora pues entonces no voy a poner atención a cómo hago la limpieza manual entonces se tienen que establecer esos procesos el reto está en que este el reto está en 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 las personas en si están entrenados o no cuál es su experiencia las herramientas que tienen e inclusive también el estado de ánimo si viene de buenas si viene de malas si viene de resacas si cortó con el novio todo eso pudiera llegar a afectar en el en el resultado porque depende grandemente de personas entonces tenemos que buscar las formas y para eso estas charlas de poder buscar cómo hacer los procesos por una parte de manera correcta y también cómo hacer la verificación de de los mismos para pues poder tener la certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien entonces cómo es que nos marca la ISO 17664 que debería ser el proceso de limpieza hacer una prelimpieza o tratamiento en el punto de uso transportar la central de esterilización hacer lavado ultrasonico luego hacer un lavado en lavadora automatizada y finalmente hacer la aprobación del proceso es decir hacer algún tipo de verificación o control con algún tipo de indicador para poder decir mi resultado fue satisfactorio y el dispositivo es seguro y apto para poder pasar al proceso de embalaje y luego a la esterilización final y luego por consecuencia al uso del dispositivo entonces ahorita que ya voy a entrar un poquito más en materia de este acompañamiento del proceso pensando en la prelimpieza o en el tratamiento del punto de uso hay ciertas recomendaciones generales que nos marca la ORN que nos marca AMI por ejemplo los instrumentos de acero inoxidable jamás deberán de sumergirse en una solución isotónica como por ejemplo solución fisiológica ya que esta pudiera provocar corrosión aprovecho aquí para hacer una pausa y me voy a ir a intentar ir al chat ustedes podrían decirme por qué se imaginan que esto sucede que soluciones como la solución fisiológica pudiera provocar corrosión ahí te están contestando Ricardo aquí estoy ya abrí aquí el chat claro también quien tenía lavado manual y quien tenía lavado automatizado también contestaron y aquí lo estoy lo estoy estoy viendo que están entrando los mensajes por los cloruros es correcto si nosotros pensamos que la solución fisiológica está pensada para de cierta forma mimetizar el plasma en una persona pues parte de de la composición pues no va a ser solamente agua sino también este minerales y iones como el caso de los de los cloruros en la sangre de forma natural tenemos cloruros en la solución fisiológica de manera artificial también el tema con los cloruros es que son el peor enemigo del acero inoxidable entonces si vamos a hacer limpieza en la sala durante el procedimiento no utilicemos solución fisiológica porque lo único que estamos haciendo es estar utilizando un líquido un químico que pues va a estar haciendo daño del instrumental quirúrgico no quiere decir que no nos ayude a hacer la limpieza aquí más bien es por el daño que pudiera provocar este a a los instrumentos también es importante evitar largos periodos de espera antes de la de la descontaminación puesto que si está expuesto el dispositivo por periodos prolongados a sangre y la sangre tiene cloruros que lo va a estar dañando además que la sangre pues seca se coagula y sangre coagulada es un poco más difícil de de limpiar comparado cuando la sangre aún se encuentra en estado líquido estoy viendo dígame tenemos una mano levantada adelante es la mía es la mía eh Ricardo lo que pasa es que yo quería consultarte porque en muchos lugares todavía nos llegan las preguntas eh con todo esto del tema mira nos pasa con el tema de la pandemia nos pasa con el tema de cosas que están contaminadas con los tríos difíciles nos pasa con con microorganismos multiresistentes y eh me ha pasado mucho que han consultado incluso lo he visto en Chile también tanto en Chile como en extranjero que incluso nosotros hicimos hasta una campaña con eso que la gente sumerge en cloro el instrumental al salir en cloro lejía hipoclorito como le quieras llamar al salir desde quirófano ese era una de las problemáticas que eh nos decían ya así es que mira y aquí tengo la pregunta no necesito la estoy viendo acá no necesito mira yo yo estaba preguntando esto al azar y aquí alguien preguntó así es que no te cuento más y puedes leer esa pregunta la pregunta es este el instrumental contaminado con con clostirium difícil la norma actual dice sumergir en cloro pero que se quiere erradicar esta actividad que es lo que yo sugiero aquí es la parte difícil de cómo poder negociar y hacer un consenso o sea si bien el 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 hipoclorito el cloro puede ser efectivo contra este microorganismo en cierto tipo de condiciones porque recuerden el hipoclorito en presencia de materia orgánica se desactiva entonces si no ha pasado por un proceso de limpieza ese hipoclorito pues posiblemente no va a tener la misma acción que pudiese tener si ha pasado por un proceso correcto considerar también el riesgo que hay de deterioro del instrumental o del dispositivo al exponerse a hipoclorito o clor como siquiera llamar o sea aquí es un tema de hacer un consenso yo pondría más bien sobre la mesa la pregunta ¿por qué no hacer un protocolo de transporte de este tipo de materiales para poder procesarse en la central de esterilización en ciclos específicos donde pues tal vez se limpie de manera aislada pero se esterilice de manera general porque al final de cuentas el clostridium es una espora que va a ser sensible a la esterilización por alta temperatura entonces así eliminarlo sé que no es una respuesta sencilla y posiblemente podría parecer que le estoy dando la vuelta pero son las preguntas que yo plantearía a la hora de llevar esta discusión verdaderamente lo que estamos haciendo es efectivo tiene todo el respaldo científico ya hicimos las pruebas ¿cuál es el costo beneficio a la hora de posiblemente estar deteriorando de manera anticipada o no este tipo de dispositivos si el paciente ya se conocía este pues contagiado ¿por qué no buscar la forma de utilizar tal vez instrumentos que sean descartables o hacer algún tipo de protocolo en particular? o sea hay muchas cosas que se tienen que analizar alrededor de los factores propios del hospital económicos de la región en donde se esté haciendo para poder tomar una decisión no es tanto si está bien o si está mal sino que es lo que mejor nos funciona a todos si al final de cuentas se decide lo vamos a hacer así hagámoslo así pero estemos todos preparados para poder atender las fallas Ricardo no seas tan políticamente correcto nosotros hicimos toda una campaña hemos hecho toda una campaña nacional e internacional no al hipoclorito ya el hipoclorito tal como tú lo dijiste y en eso hay que ser enfático yo creo que no hay que andar con medias tintas ya hay cosas que son para debatir y todo pero hay cosas que no son para debatir para todas las personas que limpien el baño ¿no es cierto? y lo van a limpiar con cloro si no lo lavan antes no sacamos nada con ponerle cloro como se dice acá en Chile es agüita y las carmelitas no sirve de nada ya no sirve de nada mejor no nos antiguamos antes de lavar el baño porque no sirve de nada colocar el cloro o el hipoclorito o la lejía si es que hay materia orgánica y como yo a todo el mundo le digo donde puede haber mucha donde va a haber evidentemente materia orgánica va a ser en la taza del baño en el toalete en el excusado como le quieran llamar ahí no sacamos nada por supuesto que no sacamos nada con sacar el instrumental desde el quirófano lleno de sangre lleno de materia orgánica y lo vamos a sumergir en cloro es sumergirlo en algo que va a hacer solo daño al instrumental y ni siquiera tenemos que sacar la cuenta que nos va a desinfectar porque claro totalmente de acuerdo Ricardo mientras estamos haciendo una votación en vivo para que los 86 que están conectados si el proceso de lavado lo realizan de forma manual automático o utilizan ambos así que vayan votando para saber el universo de personas que están conectadas en qué tipo de lavado es el que realizamos y después vamos a hablar con qué lo lavamos así es que eso yo te podría decir un poquitito de que hay que hacer tajante en algunas cosas y creo que el uso del hipoclorito definitivamente no y ya lo habíamos conversado anteriormente listo continuando también mala práctica que en ocasiones hacemos y me ha tocado verlo afortunadamente en un gran desuso pero a veces sucede se contamina algún instrumento durante el procedimiento quirúrgico y vamos a sumergirlo en una solución desinfectante para poderlo utilizar primero que nada si va a entrar en contacto con sangre o cavidades estériles ese dispositivo debería estar esterilizado entonces hacer una desinfección de alto nivel no es un proceso correcto pero también viéndolo desde el punto de vista un poco más científico y el detrás de como lo estamos haciendo ahorita con el hipoclorito con el cloro la lejía si nosotros sumergimos un instrumento que se encuentra sucio a una solución desinfectante particularmente alcohol o aldeídos el alcohol y los aldeídos van a provocar la ficación de las proteínas en la superficie del dispositivo entonces voy a hacer que eso que está sucio esté todavía pues más adherido y sea mucho más difícil la limpieza posterior entonces siempre que se vaya a realizar una desinfección de alto nivel no en el ambiente de quirófano tenemos que asegurarnos de que los dispositivos se encuentren limpios y finalmente el primer contacto que un instrumento o dispositivo tenga con agua esa agua debería estar fría o a temperatura ambiente ¿por qué? porque el agua caliente promueve la coagulación de la sangre si yo tengo sangre coagulada esa sangre va a ser mucho más difícil de limpiar a veces pensamos que por el proceso que llevamos a cabo en nuestras casas de limpiar la losa con agua caliente que eso hace que sea más fácil el proceso eso no es válido aquí en la central de esterilización y pudiera ser totalmente contraproducente ustedes fíjense ¿cómo lo hace una lavadora? la lavadora la primera etapa que lleva a cabo es el enjuague del instrumental ¿cuál es la temperatura de agua que utiliza? usa agua fría o agua a temperatura ambiente si la lavadora lo hace así ¿por qué yo persona? yo Ricardo no se lo voy a hacer de otra manera debería intentar hacerlo de igual forma que la lavadora porque la lavadora lo hace de una forma estandarizada entonces si nosotros nos fijamos a cómo le está programado el equipo pues posiblemente sea una buena guía de cómo deberíamos de estarlo llevando a cabo nosotros de forma mano entonces ahora sí hablando en materia de limpieza en punto de uso del instrumental quirúrgico AMI A-O-R-N en Estados Unidos hago mucha referencia a AMI A-O-R-N en Estados Unidos porque es una empresa americana hacen mucha mucho énfasis en que el proceso de limpieza tiene que empezar prácticamente en el punto donde se utiliza el instrumento ya sea el quirófano la cama del paciente o el área de emergencias o cualquier otro lugar donde se ha utilizado un instrumento ahí debería de comenzar el proceso de descontaminación con el objetivo de no permitir que los residuos que están en el instrumento se sequen y que después también se adhieran y sean más difíciles de limpiar y aquí les comparto a ustedes algunas guías que existen sobre cómo llevarlo a cabo veo que hay una pregunta de Milena sería agua caliente en el lavado y agua y en el enjuague agua helada no necesariamente helada si sale a temperatura ambiente está perfecto está perfecto pero no sería lo correcto utilizar agua caliente y también voy a hacer un énfasis en a qué me refiero con la temperatura del agua tenemos que utilizar la temperatura que marque nuestro fabricante del detergente si mi detergente me dice utilice agua a temperatura ambiente tengo que utilizar agua a temperatura ambiente si mi detergente dice utilice agua entre los 40 y 45 grados centígrados tengo que utilizar agua entre los 40 y 45 grados centígrados ninguna recomendación de nadie está por encima de las instrucciones de uso de cada uno de los químicos que ustedes pudieran llegar a tener esto primero para garantizar la efectividad y también para evitar cualquier riesgo o problema asociado del mal uso de ellos entonces por favor antes de tomar mi recomendación de agua caliente y agua helada revisemos qué es lo que marca las instrucciones del fabricante de los productos que tengo en el hospital porque pudiera ser que no sea aplicable adelante Sebastián Ricardo y con eso bueno es tan sencillo en general con los detergentes la fórmula está escrito en los detergentes en sí en la gran mayoría de las marcas la dilución utilizada las temperaturas recomendadas que hay que sumergirlo lo dice el mismo en base tampoco hay que buscar una pincha o algo más porque está la información a mano correcto correcto entonces cuál es el objetivo de la limpieza de punto de uso porque ya lo he estado hablando bastante reducir el material nutritivo que sustente el crecimiento microbiano evitar que se estén proliferando de los dichos que están sobre la superficie del instrumento evitar que los residuos orgánicos y inorgánicos se sequen prevenir la formación de biopelículas y también prevenir el óxido y la corrosión de los instrumentos cuál es la preocupación que esto es algo que está estudiado a nivel mundial después de que termina un procedimiento hay quienes si sean muy diligentes hay quienes hay quienes posiblemente la carga de trabajo les sature pero posiblemente termina la cirugía y los instrumentos no van directamente a la central de esterilización estos gráficos que les muestro yo acá es un estudio que se realizó manchando cupones de acero inoxidable con una mezcla de sangre bovina y este clara de huevo para representar pues proteínas y una mancha compleja y se permitió secar en distintos estados a distintos tiempos conforme más iba pasando el tiempo más esta gráfica de color azul más este residuos quedaban en la superficie del cupón de acero inoxidable a la hora de hacer la limpieza que es lo que quiere decir que entre más tiempo dejo yo pasar para poder hacer la limpieza más me voy a tardar más va a ser difícil hacer el procedimiento posiblemente voy a tener que repetir esos retrabajos son costo también es desgaste para las personas entonces mejor hacerlo bien a la a la primera la sangre empieza a secarse a partir de la media hora aquí lo que estamos viendo en este experimento es sangre pues no en cantidades bastante abundantes quiere decir que el tiempo que va a requerir para secarse es prolongado y posiblemente por eso esta gráfica se vea que a partir de las 8 horas se vuelve algo muy difícil pero cuando las cantidades sean pocas ahí que tal posiblemente pues sea el secado más rápido y ahí la dificultad de la limpieza aumente de manera anticipada y recordemos que pues termina un procedimiento si no hay un grupo o un equipo dedicados en la recolección de los instrumentos sino que la instrumentista que está asistiendo es quien es la responsable de llevar los materiales a la central de esterilización pero terminado el procedimiento tiene que hacer sus notas del paciente estar verificando la salida del mismo que tenga que ir al baño que le den ganas de desayunar que tenga otras actividades administrativas que hacer y posible al paso de una hora o dos ya vaya a llevar los instrumentos al quirófano pues eso está haciendo que pues esta gráfica se vuelva una realidad entonces si ya le brindamos compañero o compañera que se encuentre ahí en el pabellón quirúrgico en la sala de operaciones una forma de poder comenzar con la limpieza pues vamos a evitar que esto suceda y todo puede transcurrir con más tranquilidad y sin tantas prisas para hacerlo este artículo que también les comparto acá es un estudio que se hizo en un hospital migrando las políticas de de cómo se hace la limpieza en punto de uso primero conforme lo lo tenían y luego migrando a implementar la limpieza en punto de uso aquí ellos tenían el criterio de que en menos de una hora se comenzara el proceso de limpieza y aquí se detallan todas las etapas que ellos llevaban a cabo ustedes pueden ver acá lo digo para poder poner un poco de contexto en lo que les voy a comentar ahora la mayoría del proceso sucede con el uso de de lavadoras automatizadas es decir no tienen solamente un proceso de limpieza este manual llevan a cabo un proceso de limpieza manual y luego en lavadoras automatizadas eso les estaba provocando que la mayoría de los instrumentos el 98% de los instrumentos estuvieran con parámetros adecuados para poder hacer la limpieza una vez que ellos implementaron el protocolo de punto de uso aquí ustedes el 98 lo estoy diciendo porque aquí está la tasa de fallas 98 salían bien el 2% salían mal cuando en el grupo experimental ellos implementaron la limpieza en punto de uso eso se redujo prácticamente a cero con una reducción de 10 veces la tasa de fallos aquí es donde yo pongo la pregunta nosotros estamos haciendo un proceso de limpieza en punto de uso tenemos una lavadora para poder hacer el proceso el proceso de limpieza manual lo estamos haciendo conforme una guía estamos respetando los tiempos lo estamos cumpliendo de manera adecuada esto lo pregunto porque es este estudio se hizo en un lugar donde tenían un proceso bastante estandarizado y podríamos pensar pues una tasa de fallo del 2% es bastante aceptable y pues yo podría estar de acuerdo con ustedes y decir que sí sin embargo para nuestra realidad en muchos ambientes en donde no tengamos una lavadora cuál es nuestra tasa de fallas aquí les aprovecho para preguntar y si podemos hacer una encuesta aquí para ponerlo con todo el mundo ¿quién está haciendo verificación de la limpieza? la catita te va a poner la encuesta inmediatamente gracias es solamente para hacerlas aquí es para fomentar las reflexiones porque muchas veces podemos irnos y eso lo vamos a discutir a lo largo de las siguientes sesiones que la inspección visual es suficiente que con lo que yo a ojo de buen cuero decimos acá en mi país estoy observando pero pregunta ¿a qué te refieres? cuéntanos un poquito más ¿qué es lo que quieres que la Cati pregunte? si estamos midiendo el resultado de la limpieza ¿con qué? con lo que sea si lo estamos midiendo pero dale una alternativa dale una alternativa con algún tipo de o sea si lo estamos midiendo o no con algún tipo de indicador proteína ATP alguna prueba de lavadora si lo estamos haciendo de alguna ya Cati para que pregunte si se hacen pruebas de lavadora si se hacen pruebas de no quiero saber qué tipo de prueba hacen sino si lo hacen o si no lo hacen si vamos a preguntar ¿estamos bien por Ricardo? lo estoy poniendo mucho más sencillo para todo el mundo no, ahora Cati está ¿no es cierto? como alegre pero nos gusta el orden el orden nos gusta usa bioluminiscencia usa prueba proteínas o una prueba de evaluación valida o todas las anteriores 1 y 2 1 y 3 ya mira todas las ya mientras antes de hacer la pregunta contarles que el 46% realiza el proceso de lavado manual el 49% ambos lavado manual y automático y solo el 6% realiza el proceso solo automatizado así que tenemos un gran porcentaje de lavado manual ya así que cerramos esa votación es interesante es muy interesante eso porque de nuevo les digo no quiere decir que el proceso de limpieza manual esté equivocado al contrario se puede hacer bien pero tenemos que implementar todas las políticas los tiempos los materiales y para eso el origen de estas charlas no pensar que ay pobrecito no tengo lavadora no lo puedo hacer bien no vamos a sentarnos a desarrollar un manual para poder hacerlo de manera correcta Karen Ramos te vamos a dar la pregunta porque no te entiendo lo que estás preguntando vamos a como que estás preguntando yo creo en punto de uso si es que el pre lavado se hace recomienda con algún tipo de detergente o agua la AMI ST79 recomienda esencialmente lo siguiente que se mantenga húmedo el instrumental entonces se puede utilizar agua agua y un detergente alguna solución de transporte que se mantenga adherida al instrumental como puede ser un gel como puede ser una espuma o también hace la recomendación AMI de colocar toallas húmedas sobre el instrumento todas van a tener al final el resultado de mantener húmeda la materia orgánica pero otras pueden tener ya el resultado de ir adelantándole el proceso de limpieza y facilitar lo que está sucediendo en el quirófano entonces con respecto a lo que marca AMI esos distintos métodos que acabo de comentar ahora son válidos estamos haciendo la encuesta para que respondan válidas el proceso de lavado y si no lo haces o si lo haces con qué la opción uno test de ATP en realidad tú quisiste poner test de proteína claro test de proteína test de bioluminiscencia o la última opción no realizo nada ya a responder chiquillos con la verdad nomás para que también también tenemos preguntas por ejemplo tenemos una de Daisy Villagran dice eso quería consultar cómo ha valido el lavado cómo certifico que el instrumental queda libre de residuos vamos a dejar la pregunta pendiente Daisy mientras hacemos la votación y después Ricardo nos va a responder la pregunta de hecho la pregunta la voy a dejar pendiente porque eso es el tema de una de las siguientes charlas entonces quieren la respuesta a la charla y también su premio de la entrada por supuesto congreso mundial les invito a que vengan a las siguientes charlas en las siguientes semanas yo tengo a Karen Ramos que quería hacer una pregunta que yo no se la entendí o no sé si era lo que le respondió Sebastián si Karen quiere hablar no lo que pasa es que la limpieza en el punto de uso ha tenido bueno ha tenido como hemos tenido como discrepancias con con ciertos centros ya que envían su su bueno por ejemplo los espéculos los ponen en baldes con con detergente antes de enviarlos a las centrales o en los spam que le ponen chorro de agua con detergente hay colegas que dicen que no se debe usar el detergente como les digo el objetivo o sea el uso o no del detergente va a ser el criterio de cada institución o sea aquí si no hay un un cierto o un errado y voy a hablar desde la perspectiva americana por ejemplo transportar en una solución detergente imagínense llevo yo una caja plástica donde traigo los dispositivos con agua y detergente eso puede ser un riesgo de derrame donde la persona ni siquiera la exposición a la materia orgánica y al detergente pues un riesgo de derrame y de caída de la de la de la persona no está per se equivocado siempre y cuando estemos cumpliendo con las instrucciones del fabricante si el fabricante me dice sumérgelo a tal temperatura tal dilución y en tal tiempo pues yo tengo que hacer el transporte en el tiempo que me está este especificando recordemos que si yo dejo sumergido un instrumento por un periodo prolongado de tiempo pues está la solución no es solamente detergente es detergente y agua y el agua puede provocar corrección aquí es a la evaluación y a la decisión de cada este institución de cómo quieran hacerlo claro eso incluso salió una circular en la acreditación interpretativa con respecto a esto porque en Chile el sistema de acreditación solo permite como poner los instrumentos en chorro de agua bajo el chorro de agua y esa era la como la la controversialidad del asunto sí pero después eso es lo que en Chile se está normando aquí hago la pregunta porque verdaderamente me declaro desconocedor de lo que marca la norma chilena lo que pasa es lo siguiente Ricardo yo te voy a explicar de dónde salió el espíritu de la norma como yo tengo un poquito más de años de la Karen y he vivido como dije yo he vivido la acreditación ya en todas sus fases qué es lo que nos pasaba antes antes en la antigüedad antigua o sea en el siglo pasado nosotros en Chile teníamos descentralizada esterilización por lo tanto quirófano lavaba sus cajas las envolvía y las enviaba a central de esterilización para que central de esterilización que no era central de esterilización un servicio las cocinara en el autoclave o en el pubinel y a lo que se dedicaba a los servicios de esterilización era hacer gasita de hecho por eso es que siempre no es cierto se dice vamos a mandar a la gente que no sabe hacer nada la vamos a mandar a hacer gasita o tú no sabes hacer asistencia en el quirófano como se llama acá se llama acelería instrumentación quirúrgica te vamos a mandar a hacer gasita por eso es que esterilización siempre se vio disminuido en relación a lo que era quirófano bueno por allá por el año nosotros 95 luego en el año 98 luego en el año 2001 salieron diferentes manuales en Chile donde se instó a que hubiera una centralización y esto se terminó de conformar con la acreditación de prestadores nosotros somos un país Ricardo que estamos regidos por el ministerio de salud en forma muy estricta con normativas que son muy estrictas que rigen tanto la parte privada como la parte pública por eso siempre que aspiramos a un cambio queremos los cambios arriba porque si no nos bajan porque somos así o sea nosotros nos dicen esta es nuestra norma buena o mala la seguimos porque es ministerial bueno por lo tanto que es lo que pasó con la acreditación de prestadores que es una situación obligatoria para los centros de salud y ahora está todo lo que es la atención primaria también en periodo de esta acreditación por eso es que hay tanta gente de la parte primaria en este momento de Chile participando de esta charla entonces esta descentralización se tornó en una centralización y para poder tornarla esta centralización y verificar en los puntos los acreditadores pasaban por los lugares y decían aquí hay detergente quiere decir que usted está lavando y usted no puede lavar aquí porque todo se debe lavar en centralización entonces eso fue quedando y claro en ese tiempo donde se lavaba efectivamente en la periferia era claro ahora nadie quiere lavar en la periferia acá en Chile por lo menos entonces eso ya no existe pero ahora volvimos un poquito atrás entonces por eso es que hubo una aclaratoria para permitir que efectivamente se pudiera usar espuma o se dice usted puede haber detergente siempre y cuando haya gente de esterilización que esté verificando para qué para no caer en esto que se lave en el otro lado ese fue el espíritu de la norma no es que no es que porque sí sea pero en las nuevas generaciones si no se saben toda esta historia y todos estos procesos que hemos pasado porque son de este siglo y no del siglo pasado entonces obviamente no se comprende de a dónde vino esto entonces tú vas obteniendo el disgregado pero para que te quede claro te expliqué todo el sentido de dónde va porque yo creo que pasa en muchos países en Latinoamérica que están recién en esta migración entonces también van a pasar probablemente por lo mismo claro no y hace y hace todo el sentido si el ánimo era quitar el proceso de limpieza del quirófano hace sentido pero si existe esta aclaratoria de que siempre y cuando haya alguien más que esté cuidando llevando a cabo el proceso pues se puede utilizar un producto químico que utilizar un producto químico en realidad pudiera llegar a ser más efectivo que sólo el 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 había otra pregunta de utilizar las pruebas TOSI en cada carga de de termodesinfección con respecto voy a hablar de nuevo con respecto a mí a mí que recomienda hacerlo mínimo una vez al día si se quiere hacer con cada carga es perfectamente válido sería lo lo ideal y Ricardo también preguntan del detergente de transporte en el punto de uso si es importante o tiene tiempos límites de uso pues es lo que acabamos de comentar ahora respetar las o sea va a ser más ideal utilizar un producto químico si este y siempre y cuando respetando las instrucciones de uso del del fabricante el fabricante que ahí te determina la cantidad de horas que podría estar en teoría con el detergente de prelado así es entonces para poder hacer la prelimpieza que es lo que tenemos que hacer colocar los instrumentos en una posición abierta si vamos a utilizar un producto químico si vamos a utilizar un producto químico en spray pues colocar abrir la boquilla asegurarnos de aplicar sobre todas las superficies y luego ya poder transportarse de preferencia colocar algún tipo de tapa o algo que cubra la charola esto pues simplemente para protección de las personas a la hora de hacer este el transporte de los materiales y evitar pues la exposición necesaria al químico y a este y a la materia orgánica o inorgánica que pudiera estar en la superficie del dispositivo oye Ricardo acá hay una pregunta que no sé si la respondiste me perdí en esto que dice si hacen bitácora ¿cómo hacer verificación? ¿estudio de sombra en el momento del lavado o ya cuando está en el área de ensamble con algún método? lo ideal es que todo depende de cómo esté conformada la central de esterilización si tenemos lavadoras con sistema de doble barrera pues tendríamos que hacer la verificación a la descarga pero la verificación de la limpieza si no es un estudio de de sombra si pudiera seguir servir para asegurarnos que lo que definimos como política se está implementando pero eso no me dice que este que haya sido un proceso satisfactorio porque hay muchos factores imagínense yo definí como política tengo que tallarle cinco veces con mi cepillito al instrumento pero eso lo hice considerando el factor de que era una cirugía oftálmica que venía ya con la limpieza en punto de uso entonces eso era satisfactorio para el para octalmo pero imagínense una cirugía este cesárea con muchísima sangre eso no se preparó en punto de uso posiblemente ese cepillado de cinco veces no sea lo adecuado lo que nos va verdaderamente servir es hacer algún tipo de test sobre el instrumento o sobre la lavadora sobre el instrumento si lo estamos haciendo de preferencia de manera manual y lavadora pues si se está optando al final por hacer un proceso automatizado quedó claro entonces quiero mostrarles ahorita este aquí yo tengo un productito de de nosotros que es se llama preclems es un gel de transporte traslúcido que bueno sirve para hacer el esta función que nosotros estamos haciendo se los traigo acá para que ustedes lo conozcan y vean que hay otras cosas disponibles en el en el mercado no sé si puedan ver porque estoy aquí simultáneamente en mi computadora y en mi ipad si ya vean el video del ipad dice activa práctica a ver voy a dejar voy a dejar de compartir si ya ya lo deben de estar viendo acá ahí si se ve bueno me voy a levantar tantito se ve en gran si me siguen explicando entonces ven por acá están viendo aquí también mi hogar imagínense tenemos aquí nuestro set de instrumentos yo lo estoy acomodando aquí en una bandeja en una charola dim todos los instrumentos colocados en posición abierta dependiendo del método que vayamos a hacer si yo lo voy a sumergir en detergente si yo le voy a poner a chorro de agua si lo voy a sumergir en agua si voy a poner compresas húmedas pues se hace todo eso conforme lo vayan ustedes identificando aquí en este caso este spray lo que hace es pulveriza un gel y voy a colocar aquí un poquito sobre los instrumentos posiblemente no lo alcancen este a apreciar pero como lo hace la pulverización de manera muy rápida esto se adhiere a a los instrumentos esto cuál es la ventaja a la hora de hacerlo con una solución como por ejemplo en gel no sé si alcanzan a ver aquí las gotitas que hay ustedes lo lo observan lo veo yo aquí en mi epa si se ve si se ve notan algo en particular que le está pasando al producto que le puse yo no estoy viendo azul no sé si es mi idea debe ser el reflejo de la pantalla es el reflejo de la pantalla es mi fondo de pantalla pero no va por ahí ¿se está expandiendo? ¿no? no no escurre no está escurriendo ¿se queda fijo? ¿qué es lo que pasa? agua no es lo que me pasa cuando yo pongo agua cuando pongo una espuma que la espuma es aire se revienta la burbuja pasa a estar el líquido y eso eventualmente chorrea el utilizar soluciones en gel que es lo que les permite que se mantenga adherido a la superficie del instrumento entonces el que esté adherido a la superficie del instrumento me va a garantizar que en el periodo de transporte se va a mantener en un estado adecuado el producto de transporte de punto de uso hacia la central de de esterilización entonces es posiblemente algo que ustedes deberían de de preguntarse si es relevante para ustedes como les decía por ejemplo ¿el agua funciona? funciona no hay no hay ningún tema al respecto pero ¿qué es el beneficio que me está dando este llevarlo a cabo estoy utilizando una solución de agua y detergente está muy bien estoy implementando las barreras adecuadas para evitar que mi personal se exponga a esa agua que haya derrames que se vayan a caer que el instrumento esté expuesto una cantidad innecesaria de tiempo a líquidos son preguntas que nos tendríamos que hacer y aquí yo les yo les pongo una tecnología diferente y la particular que tenemos nosotros pues para que para que ustedes conozcan y vean otras alternativas este que que existen ya una vez realizado esto la aspersión como lo estoy como lo tenemos acá esto ya se cubriría con alguna tapadera este con no sé algún textil o algo que permita pues aislar los instrumentos y llevarlo a la central de de esterilización y poder comenzar con el con el proceso te puedo hacer una consulta Ricardo a ver la primera la primera consulta esto se podría poner dentro de una bolsa por ejemplo y colocarlo y colocarle esta espuma dos cuánto tiempo ya puede pasar con esta espuma porque por ejemplo hay lugares como la tensión primaria ¿no es cierto? donde tú tienes hacer la tensión y a lo mejor hago toda la tensión hoy día y recién mañana en la mañana se van a llevar las cosas a esterilizar entonces existe la posibilidad que haya oxidación usando este tipo de espuma ok esa es mi pregunta la primera pregunta colocarlo en una bolsa si no hay ningún no hay ningún problema esto no genera vapores no hace nada pero yo no pondría los instrumentos sueltos en una bolsa porque si tenemos puntos cortantes la bolsa se pudiera abrir y todo se pudiera no pero estamos hablando de espéculo si espéculo es donde más problemas tenemos sin problema espéculo es una cosa que es una problemática general y el tiempo que esta que el gel puede permanecer en el instrumento este gel en particular hasta 72 horas entonces puede pasar todo el fin de semana se rocía el viernes y hasta el lunes inicia el proceso no hay ningún problema asociado y de hecho una característica particular de este gel como mantiene húmeda la materia orgánica tiene la función de mantener húmedo pero también de humectar entonces si tengo sangre seca la va en medida de lo posible a convertir en estado líquido y facilitar la limpieza posterior otra pregunta ¿tengo que enjuagar primero el instrumental y después colocarle el gel o no tengo necesidad de enjuagarlo y le coloco directamente el gel aunque esté lleno de sangre sigo pensando en lo de espéculo se puede colocar directamente así sin ningún problema ya directo y de hecho tampoco si para quienes hacen el proceso únicamente automatizado que tengan su lavadora no es necesario pasar un proceso de enjuague previo a meterlo a la lavadora como no es espuma no genera espuma no detiene a la lavadora por problemas de baja presión esa es la siguiente pregunta ya Ricardo otra pregunta que me han hecho con este producto es ¿qué pasa allá? ok no lo enjuago lo meto a la lavadora ¿hay posibilidades que queden residuos post lavados? no la verdad es que si ustedes lo ven digo yo me lo pondría ahorita pero estoy ahorita con ustedes en la charla yo siempre que hablo de demostración me pongo esto en la mano esto es de súper libre enjuague o sea lo pongo para que vean que no es tóxico y que yo lo enjuago a chorro de agua así pongo mi mano en el grifo y al sin tener que hacer acción mecánica esto se se elimina como la primera etapa de una lavadora termodesinfectadora es el enjuague en esa etapa ahí se quita ese ese residuo y ya no permanece recirculando este posterior diferente que cuando utilizamos productos base espuma eso sí se tienen que enjuagar porque si yo le meto espuma a una lavadora a la hora de estar recirculando yo no estoy recirculando agua y detergente estoy recirculando agua y aire y el aire hace que pierda presión la bomba de recirculación y tenga ciclos cancelados entonces con espumas siempre se tiene que hacer ese proceso que pues es un paso adicional chicos quiero comentarles la votación adelante Katy veamos cómo nos fue quién se portó bien cómo validas el proceso de lavado el 13% indica que realiza este test el 28% hace test de bioluminiscencia el 7% realiza test de ATP o de proteínas y el 52% no realiza nada después del proceso de lavado habría que ver esa correlación de los que hacen manual y no realizan nada que me imagino que debe de ser bastante alta entonces ahora explícanos la pregunta de Daisy cómo va no lo voy a explicar la próxima clase dijo hay una clase dedicada ahora a verificación de la de la de la limpieza entonces ya les di el spoiler les estoy ayudando también a que se ganen el boleto al Congreso del Congreso Mundial entonces bueno está bien oye yo te quiero hacer otra pregunta o yo le haría otra pregunta al público adelante porque ya no verificamos el lavado ok pero tenemos que hacer la inspección yo solo preguntaría cuántas de las personas me gustaría Katy que le hiciera esta pregunta a mí me intriga esta pregunta tú me estás haciendo trabajar de más ¿cuántas personas ya tienen control oftalmológico obligatorio para su personal porque estoy segura que muchas personas llegan a la central y uno se da cuenta y uno se enoja con la gente pero por qué no verifican el contracódigo pero por qué no lo hacen pero cómo no se fijaron y esto les pasó sucio y nos preocupamos de la lupa nos preocupamos de un montón de cosas pero ¿cuántos tienen efectiva le exigen a la gente control oftalmológico o lo tienen en la empresa el control oftalmológico y ver si la gente efectivamente hace o usa lente y quiénes usan los lentes y si efectivamente ven o no ven o de qué manera si hay un chequeo visual previo a ingresar a la central de esterilización porque por lo menos acá se hace un chequeo auditivo pero no no hay un chequeo visual nunca me había nunca me había preguntado yo eso que soy muy honesto pero me hace mucho sentido digo considerando que cuatro de los cuatro panelistas utilizamos gafas digo yo me compro cuando ya se me rompen o cuando siento que ya no veo bien pero será la frecuencia adecuada con la que tenemos que hacer ese tipo de control y yo no trabajo en la central de esterilización eso todavía es más crítico para quienes están ahí al frente en los vestidores poner uno de estos retiritos de oftalmólogo así con las letras y hacer una prueba antes de que pasen a la central claro nos los contratamos ahí hacerle el chequeo visual antes de que ingresen a la central y controles porque una pregunta me hacen con respecto al al insumo en gel que acabas de presentar ¿qué pH es el que tiene? neutro es un pH de el valor exacto no te lo sé decir ahora pero es muy cercano a 7 ya perfecto mira nos pone José Marín que le ha gustado esta modalidad de encuesta de envío favorece mucho conocer la realidad de otras centrales siempre inventamos una cosa nueva ¿viste? Katy me agrada ser partícipe de este cambio de los paradigmas que tenemos yo con suerte voy al oftalmólogo cuando como dice Ricardo se me rompió el lente mira dice aquí wow tremenda pregunta de control visual podría incorporar el examen de medicina preventiva anual que se hace en la clínica acá no tenemos ese control oftalmológico pero me gustó de sobremanera la idea mira Carla Carrasco nos hace una consulta nos podrías explicar las diferencias del pH en el detergente ¿cuál es la idea? ¿cuál es el ideal? en realidad pregunta difícil cuando cuando hablamos de químicos para limpieza de instrumentos todos los tipos de pH van a tener aplicaciones diferentes si yo tengo un detergente de pH neutro un detergente de pH neutro va a ser mucho más compatible con metales blandos con plásticos que pudieran ser muy sensibles a los pH extremos si yo tengo un pH ácido un detergente ácido ¿qué es lo que voy a tener? actividad desintrustante o para repasificar la capa pasiva repasivar la capa pasiva del instrumento por otra parte un detergente con un pH alcalino que los detergentes alcalinos tienen un muy buen desempeño en la limpieza de grasas y limpieza de proteínas entonces ¿hay un pH ideal? no todos los pH tienen aplicaciones diferentes necesitamos cada quien entender ¿qué es lo que voy a lavar? ¿qué es lo que voy a lavar desde el punto de vista del dispositivo y del residuo que que tengo? bueno tenemos una charla de detergente así que también lo podemos profundizar un poco más ahí se va a profundizar también un poquito más en esa charla vamos a tener que ver este próximo after ¿ya? Katy Matías Pilazzi me escribe acá por el grupo que no hay que confundir lo que es la validación con el monitoreo rutinario claro monitorear y validar no son la misma cosa validar es un proceso muchísimo más complejo que que hacer solo monitoreo hacer una prueba ¿podría explicar la diferencia un poquitito más Ricardo? validar es tener un proceso o sea va al proceso estandarizado ver cómo las personas lo están haciendo los materiales que están utilizando agua calidad de agua temperaturas tiempos procesos que es un sistema si así lo vemos hacer el monitoreo es hacer una prueba hacer un control hacer un test de ATP hacer un test de proteína hacer una prueba de lavado eso es monitorear validar es hacer una observación global perfecto acá dicen otra pregunta con respecto al desafío para la limpieza los piones se promueve el uso de detergente pH alcalino pero en la estornología este detergente es muy irritativo debe usar un pH neutro ¿sabes de algún producto que se puede usar en este instrumental que tenga mejor desempeño? lo hablamos en la sesión de detrás perfecto quedamos al debe ya este producto ¿tiene algún estudio con instrumental posiblemente expuesto a priones? no, no lo tiene y ahí estaríamos muy bien voy a continuar con la segunda parte que ahora es de limpieza la votación la vas a dar o no espérate antes que terminemos bueno todos sabemos un poco la respuesta ya tengo control oftalmológico al personal técnico de la central de esterilización el 84% dice que no el 16% indica que sí así que no tenemos nada así que alguien lo realiza es más de lo que me esperaba la verdad si soy muy honesto hay una pregunta más del pre-cleanse el detagente en gel que dice hola de asistente anore hola entonces se dice que el gel de transporte puede durar 72 horas luego pasa por el proceso de lavado entonces ya no es necesario sumergirlo 5 minutos antes del lavado sumergir esto no sustituye la inmersión en solución con detergente en la limpieza manual si es que esa era la pregunta si creo que esa era la pregunta de cualquier forma se tiene que llevar a cabo el proceso de limpieza manual con solución de detergente o el proceso que marque la institución conforme de políticas y es directo a la lavadora a la lavadora entonces ahora vamos a hablar acerca de la limpieza manual muy enfocado al tema como lo estamos viendo escoger las herramientas adecuadas vamos a hablar acerca de cepillos para limpieza de instrumentos y voy a hablar de cómo llevar a cabo el proceso de limpieza manual manual hacia el final si yo no tengo las herramientas adecuadas que en este caso los cepillos y voy a hacer limpieza manual que la mitad de las personas que están ahorita aquí participando limpian a mano ¿qué es lo que voy a tener de problema? limpieza ineficiente de la biocarga daño al instrumental y a los dispositivos médicos y también voy a requerir de tiempo adicional para realizar la limpieza y ahorita les voy a explicar más a detalle el porqué de cada uno de estos riesgos que esto se va a ver así y aquí yo les hago la pregunta ¿quién tiene instrumentos que se ven de esta manera? o sea aquí estoy mostrando todo lo que les decía rayaduras picaduras residuos todavía sobre la superficie de los instrumentos esto posiblemente requirió de un proceso adicional de limpieza para eliminar todo este cochinero que está aquí en esta pinza pero esto lo vemos y quizá normalizamos mucho el ah pues mis instrumentos de la superficie está rayada es que pues así son se usan y se dañan señores señoritas personas presentes aquí déjenme les digo que esto no es normal los instrumentos no tienen no deberían de dañarse si estamos haciendo un proceso correcto y menos por rayaduras si yo estoy viendo rayaduras en el instrumento eso quiere decir que el dispositivo que estoy utilizando no tiene la 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 actividad mecánica suficiente para poder hacer la limpieza y yo tengo que utilizar mucha fuerza de mis brazos para poder realizar el proceso de limpieza tengo que utilizar metodologías muy abrasivas para poderlo este limpiar y esto es y esto es importante como les decía al inicio los instrumentos es una inversión muy grande que tenemos en el hospital nosotros podemos pensar bueno es que esta tijerita me cuesta este 30 dólares si pero cuántas de esas tijeras tiene cuántas de esas otras pinzas tiene se tiene una cantidad muy importante de instrumentos podemos pensar que de manera individual la inversión de cada uno de ellos no es elevada pero si ya lo vemos a total de lo que se tiene en el hospital si pudiera estar ascendiendo a los miles cientos de miles de de dólares que que se tenga es hora para hablar acerca de ya les estoy diciendo ahorita que no tener las herramientas adecuadas pues tiene sus riesgos y los acabo de evidenciar con estas fotografías tenemos que entender pues qué es lo que necesitamos a la hora de hacer la limpieza desde el punto de vista terminología hay dos partes comunes que componen a un cepillo para limpieza de instrumentos las cerdas y el mango las cerdas es la parte del cepillo que hace la limpieza del instrumento y la mango el mango es la parte del cepillo que sostiene las cerdas en su lugar y me permite poder realizar la manipulación del mismo este estoy aquí viendo un mango plástico que es un poco más ancho puedo tener mangos un tanto más delgados inclusive mangos que posiblemente no lo alcancen a ver también mangos de acero inoxidable trenzado para la limpieza de instrumentos canulados entonces puede venir en muchos tipos distintos de presentaciones esencialmente hay tres tipos de cerdas dos de las cuales si se utilizan en el ambiente médico en la central de esterilización que son las sintéticas es decir las que están hechas de plástico nylon y polipropileno y las metálicas que habitualmente son latón y acero inoxidable también pueden existir cerdas naturales como cabello y fibras vegetales pero esas sí porque son absorbentes esas sí no se recomienda si utilicen en la central de esterilización porque pudieran provocar mucho crecimiento favorecer el crecimiento de microorganismos ahora hay distintos términos con los que ustedes se tienen que acostumbrar que esta terminología y más bien más allá del término o del significado sino el pensamiento que hay detrás de a ustedes les va a ayudar a poder defender el comprar este tipo de cepillito en lugar del cepillo dental para uso el cepillo para uso oral o el uso en los dientes primero que nada los cepillos para instrumentos deben de tener una resistencia a la abrasión es decir una resistencia al desgaste no me dejarán mentir que pues las escobas que utilizamos para barrer en la casa al cabo de algún tiempo las puntas terminan todas hechas así este feas como si fuera una pequeña peluca horrible y lo vemos como algo muy normal los cepillos deben de tener esa resistencia porque estamos limpiando materiales que son metálicos o que pueden llegar a ser muy rugosos y pues tienen que mantener su integridad evitar que se desgasten para que puedan tener una mayor durabilidad es importante que que los cepillos tengan recuperación de la flexión es decir si yo doblo las cerdas posiblemente se da mejor que el metal si yo doblo las cerdas que éstas regresen a su lugar que no se queden dobladas en la posición en la que lo puse porque si yo lo pongo si esto se queda doblado pues no hace la actividad de limpieza si ustedes tuvieran esto me gustaría poder hacer esto alguna vez con ustedes de frente quienes tengan cepillos en alguna hagan la prueba inclusive con el cepillo de dientes de sus casas toquen el lado de las cerdas el lado liso y la parte superior y la parte rugosa la parte que hace la acción mecánica son las puntas no los lados los lados son súper suaves es aquí donde tenemos la fricción la acción mecánica entonces si mis cerdas no tienen una buena recuperación de la flexión es decir se quedan todas dobladas yo termino limpiando con el lado del cepillo y eso no me sirve para limpiar las cerdas deben de ser resistentes a la corrosión como estamos utilizando grandes cantidades de agua y detergentes que posiblemente no tengan un pH neutro tengo que tener cepillos que resistan a la corrosión para evitar su desgaste el siguiente está muy relacionado al segundo de vida de flexibilidad a la recuperación de la flexión es decir recuperación de la flexión es decir si yo lo doblo que se regrese a su lugar y la vida de flexibilidad es cuántas veces yo lo puedo doblar y que este se siga regresando a su posición original es aquí donde ustedes pongan la comparativa el hospital quizá no les quiera adquirir el cepillo adecuado para limpieza de instrumentos pero tienen que comprar 10 cepillos a la semana para uso dental cuando posiblemente uno de estos cepillos pudiera durarles un mes o dos meses dependiendo de la cantidad de uso y los cuidados que se tengan en donde estoy gastando más y posiblemente ahí no lo estoy viendo pero como estoy comprando cosas más baratas pues prefiero hacer esa inversión pero eso pues acá le conocemos como gasto hormiga estar gastando pequeñas cantidades pero muchas veces y la última y la que creo que es la más relevante y aquí les pregunto a ustedes y no es necesario hacer encuesta pero que me lo pongan en el chat ¿Qué les sucede? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen con los cepillos dentales antes de lavarse los dientes? ¿Qué es lo primero que ustedes hacen hay varios que están contestando mojar todo el mundo todo el mundo está diciendo lo mismo mojarlo y echarle la pasta dental humedecerle ¿y por qué lo humedecen? ¿por qué lo mojan? aquí hasta estamos viendo quienes hacen primero mojar y luego poner la pasta aquí ya vamos a tener dos tendencias para no te colocan para que no esté tan tieso para que esté mejor todos están diciéndome exactamente lo que yo quería saber lo mojamos lo mojamos para que no esté tan rígido y eso es la forma en la que está diseñado ese cepillo porque ¿qué estoy limpiando? estoy limpiando los dientes y también las encías imagínense que el cepillo se mantenga rígido posiblemente voy a tener las encías todas sangradas y desgastadas si yo tengo un cepillo que se suaviza y voy a ponerme a limpiar un rimador acetabular ¿cuándo voy a terminar de limpiar esa cosa? jamás aplicando una gran fuerza quizás te va a poner musculoso lo que necesitamos es que los cepillos para limpieza de instrumentos se mantengan rígidos en agua porque quiero que sigan teniendo una acción mecánica fuerte para poder hacer la eliminación de los posibles residuos que hay un cepillo nosotros podemos pensar es que tienen que ser cerdas suaves y si si tienen que ser cerdas suaves pero que la suavidad la suavidad la suavidad gracias la suavidad que tengan cuando esté seco sea la misma suavidad que tengan cuando esté mojado no que termine estando totalmente suave si no nunca voy a poder hacer la limpieza es ahí donde está Diana una consulta no importa tu hablamiento aquí tenemos de repente palabras dialectos propios ya de aquí comentamos con Yerti palabras nuevas en el vocablo español no te preocupes que salió en el chat nosotros con Yerti bueno y varias enfermeras tenemos una campaña de no utilizar cepillos de cerdas metálicas lo voy a discutir más adelante ya viene eso ya había visto la pregunta y no la no la respondí porque la voy a responder más adelante de hecho varias de las preguntas que están colocando las voy a responder más adelante una que estoy viendo por acá si se pueden utilizar esponjas yo no recomendaría el uso de esponjas porque las esponjas que hacen absorben y si estoy absorbiendo materia orgánica que posiblemente contengan microorganismos eso simplemente va a ser una forma de estar esparciendo la de hecho tenemos una pregunta que también es para Sebastián que también nos va a dejar su correo electrónico después al final del after nos hacen la consulta Clarisa entonces para hacer una compra y una compra adecuada de estos insumos ¿cuáles son las especificaciones técnicas para poder comprar un buen cepillo? las que les estoy comentando ahora entonces yo quiero hacer una pregunta mucho más polémica pero sobre características específicas les voy a decir los distintos cepillos que hay y los usos que tiene cada uno entonces voy a seguir contestando más adelante Ricardo yo te quiero hacer una pregunta compleja y tú me vas a decir ¿cómo compleja? porque esta es muy fácil la respuesta pero yo te voy a decir por qué ¿en qué parte del proceso de eso se deben usar los cepillos? alternativa A en el área roja o sucia ¿no es cierto? donde se lava alternativa B en el área ¿cuál es el área azul? ¿le llaman? ¿el área donde se arma? ¿ya? ¿el área azul donde se arma? armado ¿el área? ¿el área? ay no sé yo me lo sé negra roja negra, blanca y gris no importa ¿cuál es el lavado? la camarita aquí en el lavado o en el armado ¿dónde se usan los cepillos? pues la respuesta simple es se tienen que utilizar en el proceso de de limpieza ya yo preguntaría ¿a cuántos de acá de los presentes tienen cepillos en el área de preparados? yo he visto varios y los metálicos sobre todo en el área de preparados es una pregunta que nos dolió algunos dicen en el chat prefiero no contestar para decir alguien o sea me imagino que voy aquí a ponerme a suponer que si tienen cepillos en el área de preparación es porque están haciendo posiblemente algún proceso de limpieza adicional en caso de que en la inspección se encuentre algo sucio y aquí hago la pregunta ¿cómo nos podemos? yo he visto cepillos ¿y sabes lo otro que he visto? ¿y cepos? no, le voy a hacer reclame mira, he visto varias cosas le voy a hacer reclame a Temu aquí en Temu venden una una para sacar el tizne ¿ya? ¿lo han visto? ¿no? en Temu que venden para sacar el tizne de la olla de las pipas y le va a quedar brillante he visto eso en el área de preparación he visto cepillos metálicos en el área de preparación he visto cepillos para lúmenes en el área de preparación y he visto pistolas de aire en el área de preparación para limpiar y probar si los lúmenes están limpios o no con pistolas de aire y con la técnica de la compresa debajo el lúmen Danay dice esponjas con lija y José dice que tiene cepillos chinos pero que lo están cambiando así que aquí les dejo con un poco de conceptos para que puedan reevaluar su proceso y también que verdaderamente sepan si lo que están utilizando es lo adecuado les voy a comentar una práctica muy común en México porque se piensa el cepillo de dientes para uso para uso oral porque este también le decimos cepillo estilo de dientes cepillo dental pero para uso oral porque es muy suave pero también quienes ni siquiera compran eso utilizan las esponjas para el aseo quirúrgico de las manos de los cirujanos ¿por qué? porque están muy suaves y pues me ayudan a limpiar ¿qué es lo que les puedo decir respecto a eso? uno esas esponjas ¿cuál es el químico que tienen habitualmente? ¿clorexidina? clorexidina misma cosa que decíamos hace rato acerca de la solución fisiológica todo lo que tenga que ver algo con cloro lejía este ¿cuál era la otra palabra? cloruros los cloruros nos va a dañar el instrumento entonces estoy limpiando instrumentos con un químico que me va a dañar el instrumento y por otra parte esos cepillos están pensados que sean suaves para no dañar las manos tienen una suavidad una rigidez suficiente para poder hacer la limpieza pero para no dañar las manos eso señores y señoras algo de ortopedia no le va a hacer ni cosquillas y por otra parte la densidad de las cerdas vean como esto tiene muchas cerdas una junto a la otra los cepillos quirúrgicos tienen las cerdas separadas entonces ¿en qué momento voy a alcanzar yo a cubrir por completo la superficie de un dispositivo? jamás eso no se debe utilizar continúo materiales comunes para la fabricación como les decía tenemos los sintéticos los de plástico nylon y polipropileno y los metálicos de latón y acero inoxidable que ahorita les voy a explicar para responder la pregunta controversial y generar más controversia porque lo voy a hacer entonces lo más común que tenemos cepillos de nylon y de polipropileno que esencialmente los dos son materiales plásticos ambos son filamentos resistentes resistentes al desprendimiento de cerdas gran resistencia a la abrasión y a la flexión cosas que ya les había comentado antes ¿cuál es la diferencia esencial entre el nylon y el polipropileno? el polipropileno es más rígido entonces cuando yo tenga que hacer una limpieza más intensiva que posiblemente el nylon no me esté ayudando lo suficiente yo tendría que tener como respaldo un cepillo de polipropileno para poder hacer esa limpieza entonces de ahí las diferencias principales pero en general los dos materiales son altamente resistentes al desgaste no promueven el crecimiento microbiano y bueno cumplen la función de limpieza ahora hablando de los cepillos metálicos porque los tenemos nosotros como compañía existen los cepillos de fibras de acero inoxidable y los de latón la diferencia principal entre ambos es que el latón es un metal más suave y tiene menos resistencia menos recuperación de la flexión entonces quiere decir que las cerdas se van a doblar y se van a desgastar muchísimo más rápido de nuevo este ejercicio me gusta mucho hacerlo cuando estoy ahí presente y posiblemente ni siquiera se alcance a ver ahora voy a hacer mi mayor esfuerzo vean aquí no sé si se alcanza a ver el diámetro de esta cerda de nylon se ve así que se ve porque si no no se ve les voy a mostrar ahora que posiblemente que se alcance a ver el de acero inoxidable lo alcanzan a ver lo estoy sosteniendo aquí con con mi mano yo no veo nada que pongan en el chat no esto es bueno de hecho compré un poquito mi punto las fibras de acero inoxidable son 10 veces más delgadas que las de nylon si ustedes lo tocan yo me voy a poner aquí con el de acero a tallar mi mano me está provocando sangrado me está provocando algún tipo de lesión hago aquí la pregunta ¿ven que me estoy yo dañando? nada más Karen Ramos dijo que no un segundito un segundito si no me estoy dañando yo ¿qué daño le voy a provocar al acero inoxidable? ahora todos los cepillos de acero inoxidable o de acero son iguales que los que venden tu compañía no porque yo lo que he visto ya es que compran cepillos que se usan en la ferretería digamos no eso sí esos cepillos o sea aquí ahí el el diámetro de la de la cerda es posiblemente el diámetro del mango de este de de limpieza de lúmenes esos son demasiado gruesos y son demasiado rigidos tienen muy poca flexión y eso que va a hacer que sean muy abrasivos y que provoquen daño lo que se puede utilizar es un cepillo de acero diseñado para limpieza de de instrumentos no lo que se compra en la ferretería vamos a tener que cambiar nuestro nuestro cartel entonces vamos a poner no los de la ferretería si los de Ricardo o sea no no necesariamente o sea para los instrumentos los los cepillos metálicos se utilizan para situaciones muy particulares el de plástico va a ser mi primer línea de batalla esto lo voy a utilizar cuando me encuentre con cosas que están muy adheridas que no puedo retirar y también no se pueden utilizar en todo tipo de instrumentos aquellos que tengan algún tipo de recubrimiento o aislante no se debe no se recomienda porque lo puede tirar lo puede retirar Ricardo mira nos hacen un alcance Ángela depende también de la fuerza de la fricción con el que se pasa el cepillo aquí lo estoy haciendo bien fuerte y te preguntan no me estoy preguntando o sea si depende lógico que depende pero si utilizo mucha fuerza con un dispositivo que no está probado voy a provocar un daño hay una pregunta también del grosor de la cerda no traigo por acá el valor exacto pero si la diferencia esto lo podrían ver si lo vieran presencial y para eso me ayuda Sebastián con con ustedes la diferencia es bastante bastante grande de hecho yo hago siempre un experimento cuando hago este tipo de entrenamientos de manera presencial les doy los cepillos a las personas que los pongan en sus manos cierren sus ojos y pasen sus dedos por las cerdas y que con los ojos cerrados me digan cuál es el que es el de acero cuál sienten más duro y siempre me han dicho que el de nylon se siente más duro es solamente para que es para que ustedes entiendan y les quede este un poco más de seguridad o menos miedo a utilizar este tipo de dispositivos si no lo quieren no lo usen no es obligatorio pero yo quiero que sepan que se pueden utilizar los que están diseñados para este para este fin es que yo creo que eso es lo importante Ricardo que estos están diseñados para este fin si el problema es que hemos visto lamentablemente y es para lo que se usa porque para qué usan los cepillos metálicos se usa para sacar el óxido entonces lamentablemente primero que nada se usan en el área de preparación después se utilizan cepillos que son comprados en la ferretería claro continuación la explicación es que es para sacar el óxido entonces y la queja es que le sacamos el óxido en el área de preparación y también le sacan parte del instrumento pasamos pasamos por el autoclave y no sabemos por qué al otro lado sale inoxidado ¿por qué? y eso es una explicación que es una explicación bastante sencilla los instrumentos de acero inoxidable no quiere decir que no se puedan oxidar porque ustedes lo han visto se oxidan para ello están diseñados para tener una capa pasiva que los hace más resistentes a la oxidación la capa pasiva se puede retirar por efectos químicos o por efectos mecánicos si yo le estoy dando con un cepillo de acero súper duro le estoy quitando la capa pasiva si traía óxido entró con óxido y salió con óxido es porque le quité la capa pasiva lo expuse a vapor a alta temperatura estoy provocando un proceso de corrosión simplemente por el hecho de no utilizar los químicos adecuados los químicos y los productos perdón de limpieza adecuados Ricardo hay preguntas en el chat tenemos una los cepillos reutilizables se pueden esterilizar si el fabricante lo permite entonces tiene que venir en este caso en este caso por ejemplo nosotros solo los de acero se pueden esterilizar los de nylon no y son reutilizables los dos perfecto te hacen otra consulta los cepillos pero eso es para nosotros no sé para otros fabricantes es posible que ni reutilizables de otros fabricantes puedan esterilizar Katy voy a antes de que pase la otra pregunta voy a dar un ejemplo un envase relativamente nuevo adentro miren viene como un manual dentro del envase de los cepillos ese manual que parece como una biblia en realidad tiene una página en español y el resto está en otro idioma pero en el fondo acá salen todas las especificaciones las e-books donde al igual que los de la cliente se dicen las condiciones de cómo puedes esterilizar o cómo puedes retrocesar bajo qué condiciones etcétera etcétera entonces si van a reutilizar algo obviamente el fabricante tiene que tener instrucciones claras como esta si mira hay otra pregunta en el chat dice que si los cepillos están autorizados por los fabricantes de los instrumentos normalmente los fabricantes de los instrumentos van a dar en sus instrucciones de reprocesamiento el tipo de química que recomiendan el PH de esa química y los instrumentos que se requieren para hacer la limpieza ya sea ultrasonido automatizado o limpieza manual eso lo va a determinar cada uno de los fabricantes de cada instrumento o dispositivo ahí hay un punto importante también un poco un consejo que también puede cometer una ilegalidad porque ellos en teoría te pueden dar toda la recomendación por ejemplo un cepillo que tenga estas características pero no podría obligarte a ocupar el de su propia marca porque eso es un poco sesgo y no pasa solamente con los fabricantes de los instrumentos también pasa a veces con fabricantes de esterilizadores o que dicen el único envoltorio bilaminado o un type que puede ocupar es el de mi marca y eso no es así porque obviamente tiene que pasar un proceso de certificación pero si está certificado lo puedes ocupar y si cumple con las características puedes ocupar con el trabajo lavadoras también nadie te puede decir no mi lavadora solo el detergente de mi marca entonces eso es muy correcto hay un tema importante ahí y hay un tema también legal al respecto en el fondo con la superintendencia y que no haya sobornos o colusiones al respecto entonces igual es un tema delicado y que te demuestre que en realidad no se puede usar otro y normalmente las indicaciones del fabricante nunca va a decir si tú una cosa es lo que te puede decir el vendedor y lo otro que si tú lees el manual de no sé de lo que sea te va a decir ocupe un cepillo con estas características como el de quizás de la marca X pero no te va a decir solo ocupe el cepillo de esta marca no lo va a decir en sus recomendaciones así que al leer ahí los manuales o las indicaciones de todo mundo había una pregunta que voy a responder más adelante referente a las fresas entonces ahora pasando a los tipos de cepillos tenemos esencialmente dos tipos de cepillos los de limpieza de lúmenes y los que son para limpieza de materiales externos dentro de los que son cepillos para limpieza de lúmenes esencialmente hay tres tipos que los quiero practicar ahorita los que tienen solamente la punta así normalita aquellos que tienen la punta en abanico y los que están fabricados en cerdas de polipropileno que en nuestro caso el polipropileno es de color azul la diferencia principal entre este el normal y el de punta de abanico es que los de punta de abanico están tensados para instrumentos para instrumentos de fondo ciego vean estos aspiradores que por ejemplo esta es que la oliva no se retira que está fija pues no tengo yo manera de con esta punta normal poder hacer la limpieza para eso se requiere la punta en abanico para que cuando yo llegue al extremo distal pueda poder hacer la limpieza entonces para instrumentos abiertos puedo utilizar este tipo de dispositivo y para instrumentos de fondo ciego se puede utilizar el punta de abanico puedo utilizar el de punta de abanico en el resto de los cepillos si se puede no hay ningún este problema ni cambio en ese sentido y en el caso de los de polipropileno pues pensados como les decía para aquellos instrumentos que estén altamente sucios o que sean muy difíciles de limpiar o que requiera un poco de fuerza adicional para poder hacer la limpieza entonces estas son cerdas de nylon y en este caso son cerdas de polipropileno y es aquí donde voy a hacer un pequeño ejercicio donde voy a volver a mostrar con mi iPad voy a dejar de compartir para que puedan ver estos conceptos ok tengo yo aquí espero puedan ver lo que les estoy mostrando tres tipos de cepillos tres tamaños de cepillos para limpieza de instrumentos calentados estos están fabricados con un mango de acero inoxidable tienen en el extremo distal en el extremo distal tienen las cerdas de nylon y son de tres diámetros diferentes dos milímetros cuatro milímetros y este es de siete milímetros de diámetro yo tengo aquí y posiblemente esto si nos alcance a ver pero hacemos la práctica simplemente para la prueba de conceptos aquí yo tengo una manguera transparente que es de tres milímetros de de diámetro que en este caso va a simular ser un un instrumento o un dispositivo medio que es lo que tengo que cuidar yo a la hora de hacer la selección de mis cepillos primero que nada que el diámetro del cepillo sea mínimo del mismo tamaño del dispositivo que estoy limpiando y hasta tres milímetros más grande es decir aquí les hago la pregunta si yo tengo este tubo que es de tres milímetros de diámetro que tamaño de cepillo pudiera yo utilizar que diámetro de cepillo dos coma ocho dos cepillos ahí están poniendo tres de tres a seis de tres hasta seis aquí estamos con la respuesta correcta tres cuatro cinco y seis milímetros que es lo que ustedes van a observar aquí yo les dije este cepillo este es de de siete si yo lo introduzco vean como espero que lo puedan ver como las cerdas están afuera perpendiculares al al mango es decir están a 90 grados no sé si alcanzan a ver cómo están las cerdas que están internas si lo alcanzan a apreciar todas peinadas hacia atrás están todas aplastadas que era lo que les decía yo hace rato sobre cuál es la la parte de la cerda que hace la limpieza la punta o los lados la punta entonces ahorita que esto está doblado con qué estaría yo entre comillas limpiando con los lados como está respondiendo Alicia entonces no voy a tener la acción mecánica suficiente para poder realizar la limpieza y posiblemente me encuentre con un poco de resistencia o obstrucción a avanzar los cepillos por ejemplo si agarro este que es de dos milímetros y está muy pequeñito qué es lo que me va a pasar con perdón aquí ya lo ya lo pueden ver las cerdas con con las paredes del del dispositivo las toca o no las toca no las toca y si no las toca lo limpia lo que no se toca no se limpia lo que no se toca no se limpia entonces yo 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 tenemos que tener ese ese cuidado si yo por ejemplo aquí elipo este que es de cuatro milímetros es un tamaño adecuado para este tipo de para este dispositivo que estoy seleccionando yo acá sí entonces esto espero que lo alcancen a ver si no se los muestro ahorita en la imagen es que como que ahí está enfocando pueden ver más o menos cómo están las cerdas les voy a poner para referencia cómo son las cerdas sin doblarse ahí si se nota estas están rectas y cómo yo claro ¿de cuánto era el lumen ese? de cuatro de tres milímetros de tres el cepillo de cuatro el cepillo es de cuatro ¿qué es lo que yo quiero que vean? y ahorita se los muestro en en la en la en la diapositiva las cerdas se encuentran a 45 grados es decir las puntas están tocando la pared de del dispositivo y si están llevando a cabo la limpieza entonces ¿qué es lo que quiero llegar yo aquí con esta demostración? voy a apagar acá la cámara y voy a continuar con la presentación yo no puedo tener un cepillo para limpiar todos mis instrumentos la cánula de Frasier no lo va a limpiar el mismo cepillo que la cánula de Jankauer y mucho menos la cánula de lipospiración posiblemente voy a necesitar unos tres cuatro cepillos distintos para poder atender mis lúmenes diferentes si yo tengo este cepillo de de cuatro milímetros puedo limpiar los dispositivos de cuatro de tres de dos y de un milímetro también entonces me sirve para limpiar cosas más pequeñitas entonces atiende una una cantidad amplia de instrumentos que puede este limpiar entonces necesito tenerlo todo otra considera espera un poquito te quiero hacer dos preguntas la primera es la que acá dicen si los cepillos perdieran cerdas y estas llegan al pabellón en un contenedor estéril y se considera la caja contaminada probablemente se la van a considerar contaminada pero más que eso me preocuparía que una cerdra quede adentro de un lumen porque eso podría llegar hasta el paciente entonces mi pregunta va más allá de la que hizo Daisy sino que qué garantía tengo yo que estos cepillos no se desprendan las cerdas y el segundo la segunda pregunta te la voy a aprovechar de hacer al tiro cómo yo o qué debería hacer en forma súper práctica en mi central de cerdas para medir los lúmenes que tengo establecer cuántos lúmenes tengo y hacer una tablita de qué qué cepillo voy a usar en cada uno de esos lúmenes porque yo le tengo que decir a mis técnicos para A para B UCB cómo hago eso te dejo la primera la primera se la respondo ahora la segunda cuando cuando reanude la presentación se los se los muestro no hay ningún tipo de garantía de que los cepillos no vayan a desprender cerdas si bien los cepillos diseñados para limpieza de instrumentos tienen una alta resistencia al desprendimiento de cerdas no son inmunes a ello y lo voy a tratar hacia el final de la de la presentación los cuidados que se tienen que tener de los cepillos si mis cerdas ya están dobladas si están ya las puntas dañadas posiblemente eventualmente van a empezar a desprender cerdas ese cepillo ya se debió haber descartado a la basura tenemos que hacer una inspección regular del estado de los cepillos y si si se consideraría como un material este contaminado pues como le podemos hacer para asegurarnos de que la cerda se encontraba limpia libre de residuos que se haya podido exponer totalmente a la gente esterilizante o sea eso si es un proceso equivocado para medir los lúmenes ahorita se los muestro y otra cosa que tenemos que tener en consideración que pudiera ser ahí también un cambio yo tengo que también tener en cuenta la longitud de mi cepillo que en este caso tengo tres cepillos que son exactamente del mismo del mismo tamaño es de 30 son de 30 centímetros pero hay más cortos y hay más más largos ¿por qué la longitud es relevante? porque si yo introduzco pero tuve más razones este es el de 4 milímetros si yo introduzco mi cepillo y hago la limpieza yo necesito que las cerdas salgan por el otro lado para poder hacer un enjuague si mi cepillo queda corto y se quedan las cerdas adentro la suciedad se va a quedar adentro ¿quedó claro este concepto? la longitud es importante y tenemos que considerar al menos 5 centímetros adicionales al dispositivo vean como mi dispositivo y mi cepillo hasta aquí llega mi dispositivo y mi cepillo llega hasta acá tiene mínimo esos 5 centímetros de diferencia una pregunta de Ruth dice acá y esto está bastante crítico si el fabricante del detergente enzimático indica que no es necesario el uso de cepillos solo se considera el tiempo yo le recomendaría cambiar de proveedor de detergente la limpieza se hace con acción mecánica también no podemos certificar que el detergente por completo vaya a retirar toda la materia orgánica y si lo hace avísenme para ver quiénes son para irme a trabajar actualmente con ellos porque debe de ser un detergente bastante eficiente pero la limpieza siempre requiere recuerden círculo de SINET acción química acción mecánica temperatura y tiempo hay otra pregunta en el chat Ricardo que hace Alicia ¿qué pasa con los canulados con salidas horizontales? necesitaría que me dijera cuál es ese tipo de dispositivo porque no lo conozco salidas horizontales como como los de la paroscopia que luego tienen canales así como hacia los lados Alicia si nos dan un ejemplo como por el costado dicen yo me imagino que es la si tendríamos que utilizar también hacer la limpieza por esos lumencitos como si fuera como las ópticas por ejemplo que tienen ya lo hago por el central y lo hago por los laterales de la misma manera la misma técnica Ricardo había una pregunta también de cada cuánto cambiar los cepillos lo voy a cubrir hacia el final de la presentación no son inmortales ¿cierto? ya casi terminamos los lúmenes ciegos los lúmenes ciegos mostraste ahí una cosita especial ¿no es cierto? los lúmenes ciegos son los cepillos con punta de una manita aquí tengo uno que tienen pelos en su punta cerdas o sea cerdas muy bien aquí la conexión entonces ¿qué es lo que? Sebastián quiere que sean pelos son pelos porque Sebastián aquí tiene la preferencia lo siento el tema de los pelos un tema de esterilización en todas así que mejor no vamos a hablar de los pelos en materia orgánica es delicado bueno voy a voy a continuar para no meternos en esa en esa polémica entonces lo que les decía yo ahorita si el diámetro del cepillo es demasiado grande eso es lo que les intentaba mostrar todas las cerdas se van a doblar y la acción mecánica no va a suceder si es muy pequeño como lo mostré las cerdas no entran en contacto con la superficie interna del dispositivo y no van a lograr la limpieza en ambos casos no van a limpiar si el diámetro del cepillo es el tamaño correcto vean como las cerdas se doblan en un ángulo de 45 grados eso ustedes no lo van a ver jamás pero eso es lo que se vería funcionalmente al interior esencialmente que es lo que tenemos que recordar que los cepillos se tiene que escoger el lumen a limpiar que el cepillo sea al menos 5 centímetros más largo y que el diámetro interno sea al menos el tamaño del cepillo o hasta 3 milímetros más y para poder hacer la medición existen este tipo de reglas donde yo puedo ver el tamaño de mi lumen y saber en escala de French cuál es el tamaño de de lumen en cuestión piensa en todo yo que te quería pillar lo siento hoy no está preparado ¿se arregla? de ahí puedo contar una anécdota del tema de la cerda de los pelos antes de esto léete las preguntas que están bien interesantes ahí viene una pero ustedes saben por qué las cerdas se llaman cerdas eso sí no lo sé es un chiste no no es un chiste es una anécdota histórica real ¿por qué? porque las cerdas de los cepillos como de los cepillos de dientes o este tipo de cosas se llaman cerdas porque venían de pelos de cerdo los orígenes de los cepillos de dientes digamos eran cerdas eran pelos de cerdo que se ocupaban para laérselo así que no estaba tan alejado a mí hemos tenido la nota cultural el día de hoy faltó la música como cultural ¿viste? no hay un idioma latino pero palabras al cierre Sebastián Barros están preguntando Ricardo por el lavado si se recomienda que se haga por el agua lo voy a cubrir también más adelante oye dicen que sortee reglas no por la compra de 100 cepillos usted tiene una regla gratis les aseguro que la regla se la regalamos si quieren si la necesitan mejor ocupémonos vamos a hacer vamos a hacer una asesoría en Megalabs reciban a Sebastián para que pueda yo voy con la regla a medir los instrumentos y a botar los cepillos chascones tienes que tener 110 reglas son reutilizables así que vamos a ir vamos a ir midiendo lugar por lugar hay 110 participantes hay 110 participantes conectados llegamos a 130 en un minuto Ricardo se comprometió Ricardo se comprometió así que Ricardo yo te estoy comprometiendo a ti lo siento no solo tenemos Chile tenemos Latinoamérica así que hay que necesitar a los otros distribuidores bueno para el tienen que tener regla le avisamos ya ya aparte quieren una regla en el hospital de padre Gustavo oye había otra pregunta el cepillado es bajo el agua o sobre el agua lo voy a comentar más adelante en las técnicas de limpieza entonces ya para terminar con los otros tipos de cepillos existen cepillos para limpieza general mismas características un mango plástico cerdas de nylon pero como ustedes podrán ver aquí el tamaño de las cerdas es bastante más grande que es lo que permite esto limpiar superficies este de mayor tamaño para no tener que tardarme la vida entera en limpiar todo este un contenedor con este cepillo pues puedo tener mi cepillo de mayor tamaño para poder hacer la limpieza ricardo espérame espérame un poquitito te voy a hacer la pregunta porque la persona me parece que no está aquí pero me la hizo hoy día ¿con qué podemos lavar los contenedores? ¿los lavamos con esponja o con qué? esa es la pregunta querida colega que me la hizo hoy día no sé si está aquí pero le voy a decir ya mandale mandale un print de pantalla sí se lo voy a mandar inmediatamente ahora los cepillos para estilo cepillo dental para limpiar partes pequeñas para limpiar partes complejas para limpiar partes dentadas y también para la pregunta que me hicieron hace rato para limpiar fresas dado que las fresas se utilizan para remover hueso pues tengo que quitarlo y posiblemente requiera quizá de un instrumento un poco más rígido para poder hacer la limpieza y también existen cepillos para por ejemplo los rimadores acetabulares para las copas está esta parte que está en la forma pues circular para poder limpiar la parte cóncava y también para poder limpiar los círculos o las radunas que existen aquí entonces también existe ese tipo de cepillos hablando de los cuidados tenemos que inspeccionar los cepillos de forma regular en busca de desgaste dobleces desprendimiento y biocarga y todos los cepillos que sean reutilizables y aquí hago el énfasis de reutilizables se tendrían que limpiar y desinfectar al menos una vez al día para evitar estar con materia orgánica y estar ahí promoviendo la contaminación cruzada de dispositivos ¿a qué me refiero con inspeccionar? si su cepillo ya se ve así como el lado izquierdo ese cepillo ya no limpia ese cepillo ya va a la basura hay una pregunta de desinfectarse con qué lo que marque el fabricante de los cepillos en nuestro caso los cepillos se pueden limpiar lavadora ultrasonica lavadora termodesinfectadora y si se va a hacer desinfección manual con un desinfectante químico que ustedes tengan en el hospital pero se puede hacer la desinfección automatizada en lavadora desinfectadora pero sí desinfección de alto nivel y bueno con esto ya lo habíamos cubierto ahora pasando a la técnica de limpieza lo que me han estado preguntando los instrumentos articulados cuando nosotros los sumergimos tenemos que sumergirlos abiertos ¿a qué me refiero con articulados? como una tijera que tiene aquí un punto de articulación que permite que abre y cierra tenemos que asegurarnos de que los instrumentos canulados no se encuentren obstruidos porque si yo tengo un coágulo adentro en donde está el coágulo el detergente no entra en contacto y no está haciendo la limpieza utilizar cepillos adecuados con cerdas suaves de nylon preferentemente pero como ya lo vimos el acero inoxidable también se puede utilizar si el cepillo es reutilizable desinfectarlo o esternizarlo diariamente dependiendo de las instrucciones del fabricante de el cepillo y una cosa que yo creo que nadie hacemos pero quienes querramos seguir y cumplir AMI AMI ST79 pide la documentación y monitoreo de la temperatura del agua estamos hablando que parte de los parámetros críticos del círculo de SINER es la temperatura y no podemos decir le puse la temperatura correcta y ya el resto del día esa agua va a estar la temperatura adecuada esa agua se va a enfriar y no va a tener la temperatura posiblemente que requiera mi detergente entonces tenemos que estar haciendo esa documentación así como hacemos el proceso manual si lo queremos hacer bien tenemos que documentarlo si no pues mejor si no lo queremos hacer o se está convirtiéndolo muy trabajoso pues quizás sea momento de invertir en una lavadora termo desinfectadora el equipo de protección personal también es algo muy importante equipo de protección personal completo guantes largos mandiles o batas impermeables mascarilla lentes o gobles calzado cerrado y protección contra el ruido y yo creo que lo que estamos viendo ahorita la protección contra el ruido es algo que se habla muy poco pero si ustedes quienes hayan estado ya en el área de de limpieza y hayan secado con aire comprimido sabrán lo ruidoso que es y eso es un riesgo potencial de que la persona eventualmente desarrolle sordera entonces tenemos que utilizar protección contra el ruido para evitar ese riesgo ocupacional de la de la persona y bueno finalmente la técnica adecuada de limpieza cuando estamos hablando de este de canulados primero que nada tenemos que seleccionar el tamaño adecuado del cepillo y tenemos que hacer la técnica siguiente que para eso voy a volver a encender mi camarita por aquí la técnica correcta para hacer la limpieza de un instrumento canulado es la siguiente yo tengo que introducir bueno voy a dejar este que como quieras alcanzar no es el tamaño adecuado pero permite que ustedes lo den se tiene que introducir el cepillo vean que es lo que estoy haciendo estoy girando en sentido de las manecillas del reloj el cepillo sale por el lado opuesto se enjuaga y regreso también haciendo esa misma acción de girar porque hacer este movimiento de entra sale no es correcto porque lo que estoy haciendo es pasear la materia orgánica al interior la forma correcta de hacerlo es girar tiene que girar suavemente poder avanzar salir hasta el otro lado se enjuaga y se regresa sale por el otro lado se enjuaga ¿cuántas veces lo tengo que hacer hasta que el cepillo visualmente se aprecie limpio? entonces cuantas veces sea necesario si yo hago esa acción de estar empujando el cepillo si yo me encuentro con una obstrucción ¿qué es lo que piensan que le va a pasar al cepillo? si esto se obstruye si tengo aquí un bloqueo y yo lo empujo más allá de que no vaya a pasar porque nos este se va a doblar se va a deformar y si yo tengo un cepillo doblado esto es acero que es lo que me va a provocar que si esto está doblado y tiene ahí como picos yo empiece a rayar los instrumentos por dentro y yo no puedo aplicar la misma fuerza para poder hacer la limpieza entonces la técnica correcta para este tipo de cepillos es entra tira sale enjuaga tira sale enjuaga y lo hago la cantidad de veces que sea necesario en el caso de los instrumentos articulados la forma correcta de hacer la limpieza y también para los canulados pero bueno se tiene que hacer sumergido esto para evitar la formación de aerosoles que por una parte van a exponer la persona al detergente y que posiblemente en contacto con piel y mucosas o a los microorganismos que pudiera llegar a tener el dispositivo y la forma en la que se tiene que hacer la limpieza es una acción súper suave tener que hacer de aproximar la estal la limpieza y estar haciendo así la limpieza del dispositivo si yo cuide la temperatura del agua la calidad del agua la concentración del detergente respete el tiempo de inmersión que me marca mi fabricante yo no necesito utilizar mucha fuerza si yo utilizo mucha fuerza voy a dañar el cepillo y posiblemente también voy a dañar el instrumento entonces para poder hacer la limpieza correcta se tiene que utilizar muy poca fuerza si tengo que utilizar fuerza excesiva a pesar de tener el tipo de cepillo adecuado algo estoy haciendo equivocado en el proceso no estoy diluyendo la cantidad correcta de detergente no estoy utilizando el tiempo mínimo necesario para poder hacer la limpieza o el desempeño de mi detergente no es el adecuado adelante Sebastián también importante como hablamos al principio punto de uso obviamente si es que en punto de uso ocupamos un producto o viene con una materia orgánica baja va a ser mucho más fácil también el proceso posterior de lavado así es y lo habían preguntado al inicio de la sesión cuánto tiempo dura un cepillo cuánto ustedes lo cuiden obviamente si es un hospital de un alto volumen posiblemente el desgaste vaya a ser menor nosotros nosotros no tenemos un tiempo especificado para de duración de los cepillos sabemos que si se cuidan pueden durar en el orden de meses pero no no podemos certificarles cuánto porque van a decir es que a mí me duró un mes y me dijiste mentiras se tienen que tener los cuidados y depende mucho del volumen de uso y a qué me refiero con cuidados si ustedes ven estos cepillos tienen unos anillos por una razón en particular y estos tienen un orificio por una razón en particular para que se cuelguen a la hora de terminar el proceso se cuelgan para mantener la organización para promover el goteo y que se sequen por escurrimiento pero también para que no le coloquemos objetos pesados encima imagínense llega una caja de ortopedia y se la aviento al pobre cepillo que está en el fondo del fregadero pues voy a deshacer ese cepillo y no me va a durar entonces colocarlos colgados es la forma adecuada de cuidar de los cepillos estamos están preguntando ¿cómo puedo mantener la temperatura del agua si estamos haciendo la limpieza manual? yo lo que diría sería agregar más agua caliente y compensar con la cantidad de agua que coloque la cantidad de detergente que sea necesario si hago un baño maría lo que estoy haciendo ahí es un caldo de cultivo entonces yo no recomendaría este el baño maría si va a mantener la temperatura pero posiblemente nos provoque otro tipo de problemas lo ideal sería también vas a tener disculpa Ricardo pero también vas a tener un caldo de cultivo si no cambias la solución bueno si estás agregando agua caliente es lo mismo si al final va a ser exactamente lo mismo o sea si ha pasado un periodo corto de tiempo pues no pasa nada pero sí se tendría que estar recambiando la solución conforme las especificaciones del fabricante lo que pasa es que muchas personas toman no es cierto y en la lavadora ultrasonica pasa lo mismo o en los baños maría pasa lo mismo si yo voy a tener una solución en la mañana y me va a durar 24 horas obviamente que voy a tener una gran cantidad de microorganismos que van a estar proliferando ahí y ahí voy a tener una suciedad y voy a tener después corrosión del instrumental por suciedad y me va a pasar un montón de cosas lo que hay que hacer lo que hay que hacer es justamente lo que vimos en algún minuto que hay que validar el lavado cada cuánto tiempo de acuerdo a la suciedad que yo tengo voy a tener que cambiar esta solución para poder hacer efectivo el lavado correcto cada cuánto sería adecuado lo recomendable para poder hacerlo de manera más ideal es que se cambie cada uso pero por ejemplo detergentes como el nuestro como los de esteris marcan que se puede hacer el recambio una vez cada 24 horas o cuando el agua esté visiblemente sucia esto pensado para centros hospitalarios que tengan muy bajo volumen quirúrgico y que no se utilice para que no se tengan que descartar tan rápido pero posiblemente después de una liposucción después de una cirugía de cadera una una cesárea posiblemente esa esa solución se tenga que cambiar pero todo depende de las instrucciones del fabricante recuerden la mayoría de las preguntas que me están haciendo ahorita y son la mayoría de las preguntas que normalmente hacen cuando hacen una pregunta relacionada a un producto detergente instrumento accesorio consumible tienen que preguntarle a su fabricante es que Ricardo disculpa yo creo que las personas habitualmente buscan la receta de cocina ya o sea esto a mí no me gusta mucho responder preguntas de los fabricantes porque es algo que siempre hacemos y es clásico pero yo quiero llevar un poco más al pensamiento lógico ah claro ya entonces cada cuánto tiempo en nuestro hogar nosotros cambiamos la lavaza con la que lavamos o la solución de detergente con la que lavamos la losa si sale una fiesta no es cierto y hay una gran cantidad de material y yo voy a sumergir estoy seguro que la mayoría pone un poco de detergente lava porque le da asco meterla 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 los platos ahí donde está todo eso entonces me van a decir que no mira yéndonos un poco antigua como me decía Lucía capaz que me diga de nuevo soy de ese tiempo yo soy del tiempo donde usábamos las lavadoras redondas entonces en la lavadora redonda ya que es lo que se hacía primero ya se hacía un solo detergente una solución de detergente y lo primero que uno lavaba era la ropa interior después de la ropa interior pasaba a las poleras después pasaba a los chalecos a las chombas no es cierto no me acuerdo no sé cómo le decían al resto de los países ya después no es cierto seguíamos con lo más grueso y finalmente terminamos con los manteles que se usaban para secar los platos porque en ese tiempo no había papel secante sino que eran los trapos y al final al final de todo usábamos los trapos del piso y eso se lavaba y después de eso se desechaba el agua evolucionamos ¿a qué? a que todos me van a decir ay pero la lavadora automática no se hace esto no en la lavadora automática se lava una carga de ropa y esto se bota se enjuaga y queda todo ok esto es lo mismo lo que evolucionamos en la central de esterilización ahora todas las personas que son ambientalistas me van a decir ¿y qué pasa con el daño ambiental? ta 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 y ahí es donde tenemos que evaluar qué es lo que pasa cuánta es la suciedad que tenemos porque tú Ricardo dijiste algo muy cierto nuestros detergentes ¿no es cierto? nuestros detergentes pueden durar 24 horas perfecto pero si lavamos a lo mejor uno que otro instrumental durante el día me va a durar la solución las 24 horas y la voy a poder utilizar todas las veces pero ¿qué pasa si viene una gran carga de quirófano donde el agua va a salir negra después de eso necesariamente la voy a tener que eliminar y montar otra es correcto Ricardo preguntan por ahí del tema del lavado con cepillos en atención primaria que no tienen el lavado automatizado de cómo pueden desinfectar o lavar los cepillos con un desinfectante químico que tengan o sea un desinfectante químico de alto nivel no pero no hay desinfectante químico de alto nivel en los EFAM no hay no se pueden usar está prohibido ah bueno situación particular de Chile sí no podemos no se utiliza no hay desinfectión de alto nivel entonces ahí tendría que ser algún lavado con enzimático sí con un detergente si tienen lavado ultrasonico en lavado ultrasonico si tienen lavado la termodesinfectadora nuestros cepillos se pueden procesar en la termo y hago énfasis de nuestros cepillos porque no se es la competencia recordemos que la termo lava hace una desinfección térmica posiblemente a 90 93 grados centígrados y el secado arriba de 100 si el cepillo no es de muy buena calidad esa cosa se va a derretir y había otra pregunta comentario también si no será mejor el lavado unidireccional yo me refiero como al efecto de pull true un poco que pasa el canulado y que atraviesa completamente hasta el otro lado me imagino que va a ser mención de eso o sea si estamos hablando de pull true al final de cuentas es el mismo concepto entra por un lado sale por el otro se tiene que enjuagar antes de volverse a meter con un paso de un pull true no se va a lavar es exactamente se va a tener que hacer exactamente lo mismo en este caso no sale por el otro lado y se vuelve a introducir simplemente se enjuaga y se regresa por el inundar o sea al final del día se tiene que hacer el mismo proceso el cepillo sale se enjuaga y se vuelve a introducir tenemos una mano levantada Karen ¿quiere preguntar algo? ¿no? ¿o solo levantaste la mano porque sí nomás no, no quería preguntar nada ya se le apretó la mano pues esto es lo que traía para compartir con ustedes estoy aquí para sus preguntas ya como lo estamos haciendo ahorita pero solo quería avisar que el contenido ya ya terminó demasiado bueno Ricardo de verdad demasiado bueno hemos tenido mucha audiencia creo que ha sido súper interesante el hecho de poder conversar las cosas es importante creo que el énfasis que tenemos que hacer en la parte del lavado es fundamental porque si no tenemos un buen lavado la verdad es que el proceso no es y no es solamente no son solo palabras ya es un hecho ya si nosotros no lavamos bien no vamos a poder eliminar tal como dijiste tú los priones y por lo tanto si no eliminamos los priones en el lavado según la verdad es que no sacamos nada conseguir haciendo autoclavado 134 grados durante 18 minutos y eso ya está visto que no funciona si el hecho tiene que tiene que hacerse el acento en el lavado yo creo que es un tema súper súper importante esto yo creo que es fundamental ya pues les agradezco a ustedes haber sido una audiencia tan participativa me da mucho gusto tener este tipo de foros donde la gente participa porque para mí es un reflejo de que les interesa lo que se les está diciendo y que pregunten que me reten el conocimiento es algo que yo agradezco bastante de todos ustedes lo importante Ricardo es que nos cuentes cómo lo pasaste ay yo estoy muy divertido se me fue rapidísimo el tiempo esa es la idea como lo podrán ver me gusta la docencia entonces no 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 se me hace nada para nada pesado estoy muy entretenido mira esta es la idea la verdad que nuestro público está muy acostumbrado a participar está muy acostumbrado a hacer preguntas saben cómo hacerlo ya porque ya mucho tiempo haciendo esto entonces ya todos saben que lo tienen que hacer por el chat que vamos a hacer todas las preguntas en esto tú sabes que habitualmente en los webinars uno dice no son cinco preguntas seis preguntas y después se acabó y todo para la casa y después le responderemos acá nunca es así por eso siempre Katy dice sabemos cuándo partimos no sabemos cuándo terminamos porque hasta que se agota la última pregunta y la última duda y nosotros ahí seguimos insistiendo con eso ya la verdad que creo que ha sido súper bueno para los que están preguntando la presentación en sí no se comparte la de nuestros expositores pero nuestros expositores es propia su presentación pero sí la grabación queda y la subimos a la página de After Sterilización les debo la de la semana pasada que no lo hice pero prometo ponerme al día y subir estas dos presentaciones va a quedar también invitado Ricardo a que visite nuestra página www.afterstilización.cl y por supuesto todas las colaboraciones que quieran siempre va a ser bienvenido tenemos gente como tú ves de toda Latinoamérica que son seguidores de la educación por eso es que usamos un lenguaje inclusivo que tratamos de que el lenguaje sea conocido para todos nosotros nos hemos utilizado harto todos hemos aprendido de todo así que también ya llevamos un largo camino en esto y al principio fíjate que éramos todos latinoamericanos y no nos costaba mucho entendernos pero ya creo que ahora ya no usamos las palabras bien el agua de grifo no es cierto las tarjas también ya sabemos que son los lavaderos lavafondos rutillares entonces verás que usamos muchos sinónimos para decir una sola palabra y ya creo que te acostumbraste con el hipoclorito cloro clonuro desde que trabajo con Latinoamérica me he dado cuenta de que hay ciertas palabras particularmente con la limpieza que son diferentes en todos lados entonces me enriquece mucho ese intercambio cultural y de las variaciones propias del mismo idioma que hablamos todos nosotros nos hicimos entre todos nos hicimos muy amigos la verdad y muy amigas ya y conversamos creo que a diario yo converso con una colega de fuera de Chile cosa que me pone muy contenta las amigas de Perú las amigas de Ecuador de Nicaragua ya principalmente Argentina también que son con las que me comunico diariamente te agradezco mucho en lo particular yo te lo agradezco porque creo que la limpieza es esto lo hago a nombre de Yerti Río creo que la limpieza es algo fundamental creo que estamos muy al debe en muchas centrales de esterilización creo que para toda la gente que viene de los FAM que son la atención primaria acá en Chile es súper importante estamos en todo un periodo en que ellos sí se están acreditando sí están con una fuerte con una fuerte exigencia este país es muy exigente para las acreditaciones ya grandes clínicas no han resultado aprobadas ya así es que lo que significa grandes dolores por lo tanto se hace se hace complejo para nosotros poder cumplir con ciertos estándares y ahora estamos trabajando en lineamientos que probablemente van a ser más exigentes todavía por eso te cuento que el día jueves y el día viernes va a haber una jornada a nivel nacional que es del Ministerio de Salud destinado a la parte pública pero que la parte privada vamos a estar conectados en línea y estamos expectantes con esto que va a ser un punto de partida pero además se están trabajando en actualizar normativas tanto de desinfección de alto nivel y les aprovecho de contar a todos como la normativa también 199 que es nuestra norma en este minuto pero se están tratando de hacer nuevas mejoras y con bastante más exigencias entonces nos estamos poniendo límites más altos porque además la acreditación ya que muchas personas lo tienen por tercera vez se piensa que va a haber una nueva acreditación con otras exigencias además mayores entonces la verdad que estamos en una cruzada súper alta y afortunadamente esta vez sí nos ha tocado esterilización estar trabajando entre todos digamos ahí está el afiche de esta jornada y como te decía nos invitaron a participar en esterilización están las referentes nacionales que yo sé que hay muchas de ellas participando acá también nos invitaron del área privada que tengo el honor de participar y también de las sociedades también están participando en estas nuevas normativas que se piensan poder lograrlas ¿no cierto? para que salgan a ver nuevamente la luz ese es el trabajo que estamos realizando acá en Chile ya y que yo creo que un puntapié un buen puntapié también para el resto de Latinoamérica así que las personas de Chile que quieran participar les acabo de compartir el formulario para que se puedan inscribir esta es una instancia presencial y online para los que no puedan asistir la idea es que puedan participar el jueves 11 y el viernes 12 hay personas que no participamos dentro de las exposiciones pero que estamos trabajando arduamente en que las normas ministeriales de nuestro país en Chile sean lo más a la altura posible ya que nuestra normativa ya nos ha dejado algunas brechas importantes y que es un estándar mínimo para poder trabajar ya es solo para Chile como dice la María Elena Yecle de Perú así que la idea es que puedan participar los colegas chilenos sobre todo la atención primaria que está recién partiendo y sumergiéndose en esta área de la esterilización y también los dejamos a todos invitados que sigan participando en nuestros after porque como habló Ricardo por ejemplo del tema del sonido nosotros como after ya tuvimos una charla importante con un ingeniero acústico especialista en ruido este año una charla importante sobre el cuidado y el uso y los parámetros ad hoc o ideales para la central de esterilización con respecto al ruido ya que es un tema no menor así que en la página del after esterilización pueden ver también esa charla para los que nunca han visto nada con respecto a ese tema Ricardo agradecerte tenemos una próxima invitación de after contigo que la vamos a dejar para el 23 de julio porque el próximo martes en nuestro país es feriado no sé si en los otros países también que tiene que ver con detergentes ¿cierto? cierto van a resolver dudas que se preguntaron hoy o generaron mucha controversia también parte de la discusión este tema de los cepillos había sido bien recurrido en general en el chat de esterilización habían preguntado varios eso así que nos vemos el próximo martes 23 de julio a las 20 horas de Santiago de Chile a buscar en Google su horario geográfico específico para poder conectarse y si no pueden ver la grabación a través de nuestro canal de YouTube vamos a ver todo lo detergente así que todas las preguntas que hoy día quedaron pendientes de detergentes con enzimas sin enzimas alcalinos ácidos pH neutro ese día traerlas ahí preparadas para hacer hacerlas a Ricardo así que el CEBA nos dejó también sus datos que es nuestro proveedor en Chile y las personas que no son de Chile que quieran hacer consultas sobre los productos que nos acaban de mostrar se la pueden hacer al CEBA para que puedan adquirir estos productos y tener lo mejor dentro de la central o probarlos al menos para poder adquirirlos porque la idea es ir avanzando de a poquito Ricardo solo recordarte para el tema de los detergentes que no te enfoques en Chile recuerda que estamos en toda Latinoamérica ya porque acá tenemos algunos gustos aquí tenemos algunos gustos particulares que seguramente Sebastián te ha dicho por eso va a ser polémico voy a hablar de toda la ciencia detrás de los detergentes de todos los tipos de detergentes como lo estaba yo mencionando ahora habrá quienes les guste no les guste les confunda o les aclare pero se va a dar mucha información entonces nos vemos en dos semanas oye yo quiero mandar un saludo a la jime pero nuestra ideología pero no te garantizo perdón Sebastián digo abrir la mente a lo que tú te refieres abrir la mente de no cerrarse y sesgarse solo con algo sino que ver dentro de ciertas cosas algunos detergentes pueden andar mejor para ciertas cosas que otras y ojo no voy a hablar de la ciencia de química de química de química hasta donde me ve de Coyhaique que me pidió que le mandara un saludo hoy sí están mandando muchos corazones para ustedes dos chiquillos a nosotros con la Yerti ya no nos mandan corazones sino que a nuestros editores de hoy muchos corazones están muy contentos tuvimos más de 120 conectados así que ha sido un lujo tenerte hoy día Ricardo gracias Seba siempre por apoyar al After Sterilización cuéntanos que vamos a tener una jornada presencial también ah sí el 23 el próximo 23 vamos a tengo aquí poquitos cupos 25 cupos por el tema de espacio me encantaría poder decir más gente pero vamos a hacer algo un poco presencial con lo que vimos hoy y de los otros prácticos que vamos a ver del otro vamos a adelantar un poquito y además confiando el 23 pero falta poquito 23 es el último más gente acabo de contar pero estoy sorprendida y por qué tienes más relación con la Katy que conmigo si antes era mi mejor amigo es que ya no me contestas yo te llamo y no me contestas no falso pero no vamos a ventilar trepito no estoy ofendidísima ofendida acabo de dar cuenta que me has estado engañando de mi espalda pero ustedes son una sociedad muy unida como una yo ahora porque Seba ya no lo es no Ricardo tampoco quiero ser mi mejor amigo nada nadie me quiere ya no importa yo aquí quiero ser amigo de todo el mundo mira cómo fue esto ahí está oye pero que no entiendo cuándo va a ser el presencial dónde va a ser a quién invitarte pero que la Katy la Katy arma los carteles por eso la Katy tiene información antes ya pero cómo pero podemos participar vamos a poder ir dónde va a ser va a ser híbrido no va a ser híbrido cómo va a ser va a ser híbrido vamos a hacer un sorteo y lo vamos a anunciar yo creo que a mitad de la otra semana aprovechamos de hacer un sorteo para algunos cupos del presencial pero si no queda tiempo ¿cuándo va a ser la próxima de Ricardo? el 23 y tenemos todavía todas las próximas semanas Ricardo no va a estar con nosotros va a haber una instancia presencial donde va a recibirnos Sebastián Ricardo se va a conectar de forma e-learning con nosotros y son poquitos cupos porque bueno hay regalos Sebastián nos va a mostrar los productos de la empresa va a haber un pequeño coffee para las personas que quieran asistir así que la idea es coordinarlo la próxima semana para que puedan estar de forma presencial y los que no son obviamente de Santiago o fuera del país se pueden conectar con Ricardo así que van a poder todos ver el after la idea es que las partes prácticas como la que hice yo ahora haya quienes se puedan beneficiar de ello de forma presencial y los que no puedan asistir porque los ocupo es un poquitito me pueden invitar a su central y yo voy a hacerla ya a la central después mira tú ¿te parece? ¿no va a haber alcohol o no va a haber alcohol? no puede haber alcohol lamentablemente la compliance no permite el alcohol pero después del after podemos hacer un after real y podemos ir a cualquier lugar un after un after del after sí oye Yerti y hago una convocatoria a todos los proveedores que somos nosotros ya amigos de ellos que nos apoyen a hacer una fiesta de after porque todo el área de esterilización necesita reunirse no solo a aprender sino que a bailar a ponerlo bien oye que buena idea tomar alcohol como tú dices es necesario porque todo todo lo que nos muestra Ricardo uno dice yo no lo tengo ¿en qué minuto me lo van a comprar? entonces efectivamente necesitamos algo para desestresarnos ¿viste? la Karen está una acreditación que está súper estresada entonces es necesario hacer una instancia after de fiesta entonces tú quieres que armemos una fiesta lo estoy proponiendo es una buena una buena bueno si el otro día armamos una todo el evento al cual por supuesto Sebastián no fue ¿ya? estaba en Punta Arenas trabajando ahí con la con culpa de la de la clau tú sabes Ricardo que armamos un evento maravilloso donde los proveedores en tres semanas en tres semanas se pusieron con nosotros fueron y todos los demás y pudieron recibir sus productos y va a ser una banda musical tuvimos de todo ¿qué bueno? ¿cómo no vamos a poder armar una fiesta? me parece María Elena dice que le avisemos con tiempo para viajar ya ya están pidiendo Jack Daniel así como vamos vamos a organizar una fiesta tipo malón nomás ¿ya? una kermés de tarot cada persona llega a su parte no, no, no malón no cacháis cada uno trae su aporte entonces vamos vamos a poner ahí uno trae las papas fritas el otro trae las ramitas porque así a ese nivel vamos a estar con la pobreza como está ya el otro yo por último esa regla y cada uno que traiga su pentaquita varios apoyan al malón deberíamos hacer eso ¿sabes que deberíamos ajustar la plata para rendarnos un lugar? mira la María dice que puede traer pisco sour peruano María Elena yo te presto necesitamos un lugar ahora tenemos que hacernos el lugar a Ricardo le vamos a pedir los tequilas ya bueno en noviembre les llevo picante también para que se animen picante voy a empezar a avanzar la promoción yo el 23 de noviembre estoy de cumpleaños así que espero que todo el mundo internacional me traiga regalos mira no sé cómo vamos a andar de la fiesta de cena de la gala pero de que te vamos a saludar te vamos a saludar aquí te van a poner los limones tequila les pido una disculpa tengo que retirarme pero nos vemos en vaya nomás Ricardo si nosotros aquí peluceamos da lo mismo hasta luego muchas gracias pobre Ricardo me cacho ya que no éramos serios ya no nos desperfilamos ayer nos salimos del trombo de todo ya entonces invitarlos para el 11 y 12 el webinar que tiene que haber participado que era tan loco el webinar claro ya se ha advertido ya Sebastián o no pero por supuesto que le advertí estaba preparado para que no era no era muy formal le dijiste lo preparé le di algunos tips de preguntas posibles que podían salir si como voy a exponer de a la exposición.